Hoy no habrá perdón para su vida, es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acecheando, es el tiburón de mala suerte. Y se traiga el sol en el horizonte, y el nervioso mar se va calmando, se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio, de ese gran caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ay, tú nunca te llenas. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, cuidao con la ballena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, respeta mi bandera. Tiburón, ¿qué buscas en la oilla? 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 ¡Gracias! 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 encuentro defendiendo los derechos de migrantes en las Américas. Soy Jody Eggshus Vallejo, profesora adjunta de sociología y la sociología directora asociada del Instituto de Investigación de Equidad en USD. Es un placer tenerles con nosotros y escuchar a los panelistas, a los activistas, a los funcionarios, a los académicos, a los diseñadores de política en las Américas en esta conferencia transnacional como para hablar de este espíritu, cómo nos ayuda a formar políticas de inmigración hablando de justicia y no exclusión y criminalización. La conferencia de hoy será en inglés y en español. Por favor, puedan mirar el globito terráqueo en el fondo de la pantalla para seleccionar el idioma de traducción. Cualquier problema que tengan, lo ponen en el chat. Quiero agradecer a nuestro increíble personal del Instituto Equity Research, que trabaja incansablemente para poder reunirnos aquí. Quiero agradecer al director del Instituto Equity Research, Manuel Pastoria, Juan de Lara, directores del Centro de Latinx y Estudios de América Latina. Si nos conocen y están en las redes sociales, usen el hashtag Encuentro2021. Bien, comencemos. Es un placer para mí presentarles a todos ustedes al decano de el Don Fritz College of Arts and Sciences. El decano, Manuel Pastor, tiene la chair y es docente en el Departamento de Física y Astronomía. Muchas gracias por estar con nosotros, Dean Miller, decano Miller. Gracias, Jody. Es un placer para mí darles a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia muy oportuna e importante. Todos sabemos que el adelantar políticas de inmigración humanas y justas es algo que teníamos pendiente. Pero queremos hablar de los temas tan complejos que surgen después y antes de cruzar una frontera. Gracias a las conversaciones como el programa de hoy, vamos a hablar de las dinámicas políticas sociales y económicas de América Latina que nos llevan a la migración y las conversaciones sobre la integración de inmigrantes que llegan a nuestro país y aportan tanto a la personalidad de este país. El nuevo gobierno parece tener un nuevo enfoque a la política de inmigración comparado a la anterior. Se sabe mucho de vías hacia la ciudadanía y garantizar que las familias puedan quedarse juntas. Y si bien la retórica tiene buenas extensiones, sigue siendo retórica si no tenemos un plan claro e integral. Hoy tenemos a diseñadores de política, docentes, activistas, académicos que nos podrán dar conocimientos acerca de lo que podríamos hacer para superar las barreras que previenen e impiden esta acción. Estamos apoyados por el Instituto Equisit Research, nuestro nuevo centro para estudios latinoamericanos y latinex y las Japanian Chair de Sociedad Civil y Cambios Civiles. Manuel Pastor. Quiero agradecer a Desi de Real y a Juan de Lara que han dirigido este evento. Desi y Juan ejemplifican el tipo de becas que tienen un impacto y que apoyamos para tener un impacto en la iniciativa Public Square. No solamente están haciendo investigación importante, sino también usando su talento y experiencia de manera más amplia para mejorar las comunidades y para comunicarse con nuestros vecinos. Nos colaboran no solamente con profesores como Doug Massey o la senadora María Elena Durazo, organizadores comunitarios como Angélica Salas y Odilia Romero y periodistas como con nuestra invitada especial María Enojosa, todas aquí con nosotros en este evento. Las universidades de estudios e investigación deben hablar con los líderes para debatir y hablar de sus experiencias en los temas más urgentes del día. Somos un entorno para la creatividad y la colaboración, el libre intercambio de ideas y navegar con flejidades. Pero más que nada, somos entornos en los que queremos aprender profundamente y ampliamente porque esa es la vía de la empatía. Y el mundo de verdad necesitaría más empatía en esta época. Espero escuchar las conversaciones de hoy. Creo que todos están interesados y gracias por aportar sus ideas y perspectivas tan singulares. Quiero darle la palabra ahora a Jody. Gracias, Decana Miller. Agradecemos muchísimo todo su apoyo en cuanto a nuestro trabajo y su iniciativa Academy in the Public Square que nos ha ayudado a ver cómo es que esta academia puede interactuar con el público. Muchas gracias por su apoyo a esta conferencia. Es un privilegio para mí ahora presentarles al doctor Kim Tabari de U.S. Equity Research Institute que nos va a dar la idea. Primero vamos a empezar con el reconocimiento a la tierra. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora Bachejo. Antes de iniciar nuestra conferencia, quisiera dedicar un momento para reconocer el reciente asesinato de Dante Wright de 20 años, asesinado por la policía de Minnesota el pasado domingo, llevamos sus profundas condolencias a la familia y la comunidad. Condenemos a toda la violencia entre los negros, los latinx, los americanos y personas de colores. Quiero reconocer que como parte de la universidad de la comunidad de California del Sur, reconocemos que la universidad está en una tierra secreta de los Tandanishos, la colonización de esta tierra refleja los sistemas de poder sobre los que fue fundado este país y que siguen operando hoy día. Queremos honrar a los Tamba y a todos los pueblos indígenas ahora, de antes y de después, que por todo el conocimiento y contribuciones brindados a nuestra sociedad. También queremos visitar el legado de la diáspora de África, reconociendo que este país no podría existir si no hubiéramos tenido la mano de obra de los esclavos. Sabemos que las luchas de Black Lives están conectadas a la historia de violencia y la supremacía blanca. Reconocemos y compartimos esto con los primeros de esta tierra para concientizarse sobre la historia. Muchas veces olvidadas o borradas, reconocer nuestro lugar en esta historia y afirmar nuestro compromiso hacia el cambio social. Por favor, dediquemos un momento para sentir la tierra que pisamos y reconocer nuestra tierra. Si conocen la tierra en la que están, por favor, lo agregan al chat y nos pueden, para agregarlos los ancestros. Alguien acaba de poner esto, que es Dasheland en California. Y ustedes pueden buscar sus tierras. Queremos reconocer a los Tundra, que está la tierra de los Tundra. Quienes más, los Tongoba, pueden poner sus tierras en este chat. Muchas gracias por darnos la oportunidad de sentir la tierra y ofrecer nuestro homenaje a la tierra y a los cuidadores originales. Le doy la palabra a la doctora Vallejo. Gracias, doctora, por darnos el reconocimiento a la tierra. Quiero reconocer también y homenajear que este es un momento histórico. El COVID-19 persevera en todas las Américas y en el mundo entero. Y los impactos y los retos tan grandes que presenta para la justicia económica, de género y social. ¿Qué propósito entonces tiene nuestro encuentro de hoy? Los debates en Estados Unidos hablan de los sistemas de inmigración que es racista y es un sistema penal que se puede aprender de los vecinos, como la profesora Gabriel, nos ha recordado en su investigación que mucho que aprender de los países de América del Sur que firmaron el MERCOSUR, que finalmente resultaron en una cantidad de políticas que le daban residencia legal a más de 3 millones de indocumentados en América del Sur. Es muy importante al pensar esto en el contexto de Estados Unidos, que tiene unos 10 millones de personas indocumentadas, dos tercios de los mismos que han estado acá más de 10 años. Y seguimos viendo migración humanitaria cada vez mayor a Estados Unidos desde América Latina. El grupo de hoy, la Mesa Redonda, va a hablar del poder del enfoque hemisférico para entender quiénes son los migrantes, por qué migran y cómo podemos crear políticas inmigratorias humanas para los migrantes, los refugiados, los que buscan asilo y los indocumentados de las Américas. El panel considera también la interacción entre las políticas raciales, inmigración en Estados Unidos y qué pasará de aquí en adelante. Tenemos muchas voces en la conversación. Tenemos políticos de América Latina, una senadora de California que tiene una trayectoria en los derechos humanos, activitas de comunidades indígenas y latinex, el profesor de Sociología de Asuntos Públicos de Princeton, los colegas míos en USC, un poeta y una gran cantidad de expertos en Latinoamérica. Vamos a iniciar esto. ¿Cuáles son las políticas de América Latina que nos va a presentar Daisy del Río? Nuestra invitada especial es la María Hinojosa, periodista y autora, que va a estar con nosotros para una conversación con Manuel Pax Thor, nuestro director hoy y vamos a regalar copias del nuevo libro de María Hinojosa. Este libro lo pueden ver. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Veamos. ¿Alguna vez fui tú? Una memoria del amor y el odio en una América desgarrada. Fue uno de los mejores libros en MPR de 2020. Vamos a estar regalando sus libros, así que cuando estemos listos, vamos a ponerlo en el chat, así que presten atención. Para terminar, vamos a hablar de las posibilidades de cambio en Estados Unidos, dirigidas por mi colega y amigo, el profesor Juan de Lada. El hashtag de hoy es Encuentro 2021. Si están en las redes sociales ahora, usen ese hashtag y también busquen nuestro blog, que Juan de Lada desde el Real han puesto, así como el panel de hoy, de la mañana va a estar en español y si necesitan interpretación, necesitan elegir el idioma que quieran escuchar en el globo terráqueo en el fondo de la pantalla. Entonces, es un privilegio para mí presentar a mi gran amiga y colega, Daisy del Río. Mi colega es la fellow de Interagent y postdoctoral que en el otoño será profesora adjunta en sociología en USAID. Su investigación examina los diferentes sistemas inmigratorios y qué es lo que los golpea y cómo este contexto legal afecta la vida de los inmigrantes. Ha recibido muchos premios y apoyos de fundaciones como la Fundación Toros, la National Science. En este momento está escribiendo un libro sobre las políticas de inmigración de Sudamérica que se podría llamar Documentando los Indocumentados, la construcción de una residencia legal como es derecho esencial bajo los acuerdos de residencias. Bienvenida, doctora Daisy Delgado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jody. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, compartir con ustedes este espacio. Como dijo Jody, está plenaria, será en español, con lo cual, por favor, aprieten el globo terráqueo si quieren escuchar el inglés porque voy a seguir en español. En América del Sur, ya que en los últimos 20 años, los gobiernos sudamericanos han respondido a la migración indocumentada, aumentando los derechos de los inmigrantes y facilitando su acceso a la residencia legal. El Mercado Común del Sur, o conocido como Mercosur, ha jugado un papel clave en la creación de un sistema legal de inmigración más inclusivo en Sudamérica. Un poco de información, el Mercosur es un acuerdo comercial regional con una organización intergobernamental que fue fundada en 1991 e institucionalizada en 1994. De particular importancia, en el 2002, seis estados asociados con el Mercosur firmaron el Acuerdo de Residencia que hace la residencia legal un derecho sustantivo. Esto significa que los estados son responsables de legalizar a los inmigrantes indocumentados. Este acuerdo también le da a los inmigrantes los mismos derechos civiles, económicos, sociales, culturales que los ciudadanos de los países que están adaptando el acuerdo. Hoy en día, nueve países de América del Sur están implementando el acuerdo a través de varias políticas migratorias. Los cambios regionales, Mercosur siendo uno de esos ámbitos, han influido la reforma migratoria a nivel nacional en varios países. Las nuevas leyes de inmigración en Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil se enfocan en los derechos humanos de los inmigrantes y promueven su legalización o radicación, como se dice en español. Estas leyes impactan a más de 11 millones de inmigrantes en la región. Y es un honor moderar la sesión plenaria con destacados innovadores de política migratoria y defensores de los derechos de los inmigrantes en América del Sur. Y en orden alfabético, hoy nos acompaña la próximamente doctora Adriana Alfonso, que está disertando sobre la política migratoria del Mercosur en la Universidad de Complatense de Madrid y en el Instituto Iberoamericano de Salamanca. Ella también cursó la carrera de abogacía y maestría de políticas migratorias internacionales en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es asesora de la Dirección de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. También es docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 3 de febrero. En su trayectoria como funcionaria de la República Argentina, ha sido directora de la área jurídica y coordinadora de las oficinas de temas internacionales dentro de la Dirección Nacional de Migraciones. También dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue presidenta de la Comunicción Nacional de Refugiados y coordinadora del Programa para la Protección de los Derechos de Migrantes, Refugiados y Apatridas. En el ámbito internacional, ha sido representante gubernamental ante el Mercosur, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, ámbitos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas. Y por último, ella es consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, es autora de varios textos que han sido publicados por dicho organismo internacional sobre la integración regional, inmigraciones y la regularización migratoria en los países sudamericanos. Es un honor tenerte acá, Adriana, y que compartas tu expertise y tus experiencias con nosotros. Gracias, Daisy. El honor es para mí. Y ahora me gustaría presentarles a Joao Guillermo Granja, que nos acompaña de Washington, D.C., pero es de Brasil. Daisy, ¿puedo interrumpirte un segundo para que te pude desplazar tu interpretación? Deseo a Daisy que apague la interpretación porque escuchamos el inglés y el español cuando está hablando, así que por favor apague ese botón. Sí, perdón, perdón, les pido disculpas. ¿Mejor? Siga hablando y le avisamos. Les pido disculpas, creo que ya entendí. Está en mudo ahora, me parece que no la podemos escuchar. ¿Y ahora me escuchan? De hecho, yo sí la escucho muy bien en el canal normal, cuando no hay interpretación. Ah, bueno. Entonces, sí, tienes razón. Siga hablando como estaba hablando recién. Siga en español. Siga en español y vemos cómo viene la mano. Bueno, voy a hacerlo en español y me avisan cualquier cosa, por favor. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Daisy, I'm sorry, Daisy. You have to turn interpretation. Perdón, disculpe, Daisy. Tiene que apagar la interpretación cuando usted está presentando, porque si no, se mezcla. Porque la interpretación es solo para escuchar, no para hablar. Por favor, apague el botón de interpretación mientras habla o mientras presenta. Ok, estoy usando mi celular y no tengo un botón donde se apaga. Where it says the interpretation, you don't see. Donde dice interpretación, acaso no ve. Tengo tres, I have three options. Original audio, inglés y español. Tengo tres opciones. Original audio, inglés y español. No puede apagarlo en el teléfono, aparentemente. ¿Acaso los panelistas pueden escuchar a Daisy? Daisy, diga algo. Estoy aquí. Voy a conectarme a mi computadora rápido. Bueno, lo tengo acá enfrente, es mío. Uh-huh. Ya. Ok. Estoy... Estoy aquí. Voy a apagar este. Muy bien, por favor, todos, aguarden. Están diciendo que ellos escuchan mejor. Sí, me parece que el problema así era para los que están escuchando el original. En ese caso, se escucha bien. Ahora, los que están escuchando el inglés. ¿Pueden escuchar a alguien si me escucha, por favor? I can hear you, Daisy. Sí, la escuchamos, Daisy. Entonces, hable usted en español para ver si los intérpretes pueden traducir, a ver si se escucha. Sí, sí, la vemos. Sí, sí, la vemos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Habla en español? ¿Habla en español? Creo que lo que pasa ahora es que ella está teniendo problemas con el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. 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 Parece que no. Me escuchan, ahora sí la escuchamos. Bueno, muy bien. ¿Y usted no se escucha? Sí, los escuchamos. Les pido disculpas. ¿Puede usted hablar en español por unos minutos? Acá funciona mejor. No, no escucho la interpretación. Disculpen. Disculpen. Bueno. ¿Continúo? Beautiful. Yes, please. Thank you. Un aplauso para Daisy. Breathe, first of all. I have multiple apparatuses going on. Es que tengo un montón de maquinarias alrededor, por eso. Lo siento. Perdón. Ahora me gustaría presentarles al doctor Guillermo Granja. El doctor Granja tiene un doctorado, un derecho, Estado y Constitución de la Universidad de Brasilia. Él es especialista en migraciones, refugio y apatriadas en la organización de Estados Americanos. Entre el 2013 y el 2016 fue director de migraciones en el Ministerio de Justicia de Brasil. Durante su mandato, el doctor Granja se desempeñó como representante del Estado en las negociaciones migratorias en el Mercosur, la Conferencia Sudamericana de Migraciones y varias otras reuniones internacionales. Ha ocupado varios cargos gubernamentales en Brasil y ha prestado asesoramiento sobre la reforma migratoria, el cambio institucional, las políticas humanitarias y la ciudadanía. Es un honor tenerte acá, Yoa. Bienvenido a esta conferencia. Gracias, Daisy. En su nombre, gracias también a todos los que participaron en la organización de este evento, a las personas traductoras también, a todos los que están dando soporte a esta iniciativa, a académicos, académicas, a otras personas que estén involucradas, y a las personas que nos están siguiendo. Gracias. Sí, definitivamente gracias a todos del equipo que nos está ayudando. Ahora es un gusto presentarles a la abogada Nora Visich. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires en Argentina y tiene una maestría en sociología de la Universidad Federal de Paraíba, Campos Campina Grande de Brasil. Disculpe mi portugués si lo dije mal. Ella es especialista en políticas migratorias internacionales y ha sido asesora en cuestiones migratorias laborales en el Ministerio de Trabajo de Argentina. Es ex asesora de la Dirección de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en Argentina. También fue delegada gubernamental por Argentina en numerosos foros internacionales, como el MERCOSUR, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el diálogo estructurado sobre migración CELAC y la Unión Europea y la UNASUR. Actualmente es docente en la Universidad de 3 de Febrero y FLAZCO, y también es consultora internacional en temas migratorios internacionales y procesos de integración regional. Tiene numerosas publicaciones en la República Argentina, América Latina y Europa. Muy bienvenida, Nora. Muchas gracias, Leice. Muchas gracias a la Universidad y muchas gracias especialmente a vos por darme la oportunidad de compartir con, además con viejos amigos, pero con el equipo de la Universidad de California realmente, para tratar un tema que creo que a todos nos interesa y que nos va a interesar cada vez más cuando pensemos en lo que va a pasar después de la pospandemia, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, espero que un tema tan relevante pueda darnos algún resultado bien positivo de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Nora. Es un gusto tenerte. Y por último, es un honor presentarles a la doctora Pilar Uriarte Balsamo. Pilar es una doctora, tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Es profesora del Departamento de Antropología Social y Coordinadora Académica del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios en la Facultad de Humanidades en la Universidad de la República, en Uruguay. Ella se reúne con nosotros desde Uruguay. Y integra el Sistema Nacional de Investigaciones, trabajando en áreas de movilidad humana, políticas públicas, mecanismos de discriminación y derechos humanos. La doctora Uriarte ha publicado unos artículos muy interesantes sobre la implementación de la ley migratoria uruguaya y también unos mecanismos de discriminación contra los inmigrantes en el Uruguay. Pilar, es un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Muy bienvenida. Es un honor para mí y un gran desafío acompañarlos. Muchísimas gracias por la invitación, Delsi. Gracias. Y parece que ya no tenemos problemas técnicos, así que vamos a empezar el conversatorio con los penalistas. Y vamos a empezar primero con una pregunta que va bien más a ti, Nora. ¿Qué contexto facilitó la aprobación de leyes de inmigración en América del Sur que expanden los derechos y que facilitan la regularización de los inmigrantes? Sí, muchas gracias, Delsi, por preguntarlo. En realidad, cuando pensamos en las políticas que regulan la movilidad internacional como cualquier otra política pública, vemos que se construyen y formulan en espacios muy específicos, políticos, económicos y sociales, que establecen su impronta en esas políticas, las contienen, las condicionan y producen canales de inserción para los migrantes que pueden ser inclusivos o excluyentes, dependiendo los niveles de democracia que originan en cada uno de los países, de los estados o del estado, de la calidad de esa democracia y también, sobre todo, si esa democracia es solo formal o ampliadora real de los derechos. Y por eso me pareció interesante dar un breve escenario en donde se generaron este rompimiento, esta ruptura de paradigmas migratorias que dieron origen a las políticas migratorias de Sudamérica, sobre todo a partir de la primera parte de este siglo XXI que estamos cursando. Para 1990, el consenso de Washington había quebrado las economías de nuestra región, achicando, precarizando las estructuras laborales y sociales y generando condiciones objetivas para que las migraciones de nuestra región fueran forzadas, incluidos desde aquellos países que, como el nuestro, como la Argentina, habían sido históricas y primordialmente países de inmigración. Digamos, una migración que se iba incorporando a los mercados de trabajo europeos y de otros países en el esquema generalmente temporal con escasos derechos reconocidos o simplemente en situación migratoria irregular. Por otro lado, al interior de la región, los migrantes se movilizaban en nuestros territorios regionales sujetos a regulaciones en donde el eje no estaba puesto en la condición de igualdad de quienes migraban, sino en premisas a veces más, a veces menos restrictivas y muchas de ellas resabios institucionales de las dictaduras que aún no habían sido derogadas. Nuestros países también se encontraban en ese momento en procesos democráticos que a partir de comienzos del siglo XXI habían evolucionado hacia gobiernos de signo progresista con liderazgos populares que buscaron remover las políticas de los noventas y sobre todo sus consecuencias teniendo como objetivos más centrados en la justicia social, en la redistribución de la riqueza, en la inserción social igualitaria, como base para ensanchar ese rango de democracias con políticas que redujeran la desigualdad. Y las políticas migratorias las podemos situar perfectamente dentro de estos parámetros. Pero también venían insertados en espacios de integración regional que hasta ese momento, por ejemplo, en el caso del Mercosur había estado bajo la impronta economicista, instrumentalista, digamos, en el campo de las migraciones, de las políticas neoliberales, pero que la decisión de estos nuevos liderazgos nacionales reconfiguró, pensándolo en ese momento como un modelo de desarrollo productivo con crecimiento endógeno, pero sobre todo con inclusión social. Entonces, de alguna manera, la centralidad que la conducción económica o economicista tuvo hasta ese momento se fue desplazando hacia la orientación política del proceso en todas sus dimensiones. Y es en este contexto que se gesta el cambio de paradigma migratorio de la región, basado sobre todo en la libertad de emigrar, en el derecho a emigrar, teniendo al migrante como centro, como eje central de esas políticas y de esas normativas, y digamos así, fundamentadas esencialmente en los derechos humanos. Estos nuevos aires llegaron con el rechazo al consenso de Washington, la firma por Argentina y Brasil, en el 2003, en octubre del 2003, del llamado consenso de Buenos Aires, portador de la posibilidad de un giro muy fuerte hacia lo social y que planteaba la autonomía y el desarrollo como derecho de los pueblos. En este marco, se buscó garantizar a la población algunas dimensiones fundamentales para la integración regional y una de esas dimensiones estaba representada por la matriz de la movilidad humana dentro del proceso de integración regional, tal como fue planteada en ese momento, libre, movilidad y circulación de personas, en un salto cualitativo por sobre la categoría que se correspondería naturalmente, digamos, al mercado común, que era, en su calidad de mercado, que era la libertad de circulación de trabajadores. Esta deconstrucción de viejos paradigmas para darle lugar a los nuevos, digamos, tuvo un importante protagonista en la Argentina, donde ya había un nuevo instrumento legal en elaboración que debía saldar una deuda democrática que después de 20 años de redemocratización del país, digamos, aún no había conseguido derogar la norma producida por la dictadura cívico-militar. Entonces, esto no fue ajeno a las propuestas que, por impulso de la Argentina, digamos, pero, digamos, completando una propuesta que había hecho en su momento Brasil, dieran, por un lado, digamos, internamente en la nueva ley migratoria argentina, la 25871, pero en el MERCOSUR resultara en lo que fue, en lo que es el acuerdo sobre residencia de los nacionales, de los estados, partes y asociados del MERCOSUR. Por otro lado, digamos, y esto para ver cómo hay una articulación entre los diferentes sistemas de integración regional que se han dado en la región, en el 2000 se había instalado la conferencia suramericana sobre migraciones, digamos, resultado de aquella de 1994, de la reunión del Cairo sobre población, en donde se había propuesto la generación de una conferencia sobre migraciones, una conferencia mundial que había sido rechazada y que entonces había dado lugar a que se propusieran diversos procesos de consenso y de diálogo político de los cuales en América hay dos, está el proceso Puebla, la conferencia regional sobre migraciones y la conferencia suramericana sobre migraciones en América del Sur. Entonces, la conferencia suramericana sobre migraciones, un espacio, como decía, de diálogo y de consenso político no vinculante, pero en donde se fueron construyendo consensos muy importantes, no solo en relación a las políticas migratorias para la región, sino también políticas de la región hacia el mundo de alguna manera confrontativa, si se puede decir, con las políticas hegemónicas vigentes. Entonces, estas políticas permitieron posicionamientos comunes de la región frente a otros foros, bloques y países, y donde el MERCOSUR también tenía sustento de referencia, porque en el MERCOSUR se retomó en estos años la cuestión social, la cuestión social que había sido relegada por las políticas neoliberales hasta ese momento, y dentro de ellas se retoma la matriz de la libre circulación, de la libre circulación con derechos, porque, digamos, con derechos y con regulación, porque también en los principios de la discusión se pensaba la libre circulación como algo sin regulaciones, sin reglas funcionales a determinados sectores, digamos, de la economía también, ¿no? Hasta ese momento se venía discutiendo en el subgrupo relativo a las cuestiones laborales y de seguridad social, obviamente si hay interés o alguna pregunta en relación a esto podemos después extendernos un poco, lo podemos abordar, pero en lo estrictamente migratorio se dio en la reunión de ministros de Interior y Justicia, un espacio en el que se dieron una serie de rupturas que modificaron totalmente el paradigma del tratamiento de la movilidad humana en la región, y que culminaron con el acuerdo sobre residencia de los estados partes y asociados. Que aquí, obviamente, esperaremos el aporte de Adriana, protagonista de aquellas negociaciones, que realmente me parece muy importante escucharla después. Con la creación del foro especializado migratorio, se separó la cuestión migratoria de la instancia de seguridad donde se venía debatiendo. Hubo una propuesta de requisitos iguales para ingreso y permanencia en todos los países que ratificaran o adhirieran, y realmente hay una cuestión bastante interesante en el acuerdo sobre residencia, porque ni en los espacios de integración más avanzado existen requisitos iguales para el ingreso y permanencia de los migrantes de sus países. Si no pensemos en la Unión Europea, en donde las primeras coincidencias en los requisitos fue cuando en realidad se estaba tratando de cómo expulsar a los migrantes. Pero en general, digamos, las legislaciones aplicables al ingreso siempre han sido las legislaciones nacionales en general diferentes unas de las otras. Ahora, el acuerdo de residencia es fundamental, porque es donde comienza en realidad la posibilidad de la libre circulación. Pero es el comienzo fundamental, digamos, ingreso y permanencia, y donde además se establecen los derechos que han de ser reconocidos a los ciudadanos del resto del MERCOSUR. Pero es en el resto de las instancias y de los subgrupos institucionalizados de la cuestión social en el MERCOSUR, donde estos derechos se desarrollan, se negocian y se establecen las normativas comunes que han de regir para el MERCOSUR. Ahora, todo esto forma parte de la construcción de lo que llamamos la ciudadanía social del MERCOSUR, que es el límite en relación a la construcción de la ciudadanía social por la naturaleza del MERCOSUR, que obviamente no ha cambiado su institucionalidad, no ha cambiado, por más que se han instrumentado instancias sociales nuevas, institutos nuevos, que permitieron armar el abanico mayor, digamos, de derechos sociales, pero que realmente continúan con la misma institucionalidad centralizada en lo que hace al poder decisorio en lo económico. Entonces, se parte del criterio de nacionalidad MERCOSUR como requisito para optar y obtener la residencia. Y en este sentido, hubieron países que rápidamente lo incorporaron a su legislación nacional, lo que determinó que rápidamente estuvieran incorporados como parte de la política de Estado de esos países. Es el caso de la Argentina, creo que el caso de Uruguay. Y en otros casos no fue incorporado así, pero las adhesiones determinaron la forma de aplicación. Obviamente, todo esto implicó, nos remite a una fuerte decisión política, pero además también a una coyuntura especial que se dio entre, sobre todo entre los años 2003 y 2012, hasta que comenzó un poco la fragmentación política, digamos, y que se dio, y hay que decirlo, y es una cuestión muy importante, se dio esta coyuntura entre países que no necesariamente tenían el mismo signo político, pero había una cuestión de intereses superiores que había sido entendido como tales y que permitió este consenso. La trilogía se cierra con la creación en 2011 de la UNASUR como proceso de integración superior, estricta y sustantivamente política, que ofrecía entonces la posibilidad de encarar como un todo las grandes políticas que llevarían a la región a ganar, digamos, calidad en lugar de región solo geográfica de región política, una construcción de región política. Y entre otras cosas, la UNASUR tenía entidad para en un futuro institucionalizar lo que sería la ciudadanía suramericana plena, que propuso en la decisión 8 de 2012, y que los 12 países suramericanos consensuaron en lo que fue el primer informe sobre construcción de la ciudadanía suramericana que se aprueba en 2014, digamos, con un mandato de comenzar su ejecución, cosa que efectivamente se inicia en los años siguientes, pero que queda trunca con el desguace de la UNASUR en este momento. Y que... Estimada, perdón, Nora, perdón. Tiempo. Quería, sí, tiempo y también quería como que profundizar algunos de los temas que los que dijiste al principio para que... Yo creo que lo que hablaste es dentro del MERCOSUR y el acuerdo de residencia para que la gente no se pierda un poquito con las diferentes estancias regionales que existen en Sudamérica. Porque, como habías mencionado, el acuerdo de residencia hubo una conyotura de cambio político que fue hacia gobiernos más progresistas que estaban promoviendo igualdad y seguros a la gente en situaciones vulnerables. Entonces, yo quería preguntarle a Adriana que si podías agregar y profundizar un poquito este tema basado en lo que nos explicó Nora y que nos digas un poquito qué estrategias, qué ideas utilizaron los funcionarios de gobierno, los políticos, vos o miembros de la sociedad para conseguir la aprobación del acuerdo de residencia, la asignatura, la ratificación y la implementación, pero también desde el punto de Argentina que pasó al mismo tiempo la nueva ley de inmigraciones, ¿verdad? Entonces, si nos puedes explicar un poquito más de las ideas y estrategias que usaste tú con otros funcionarios del gobierno para convencer a otras personas que tal vez eran un poco más anti-inmigrante o querían cerrar las fronteras, ¿cómo los convenciste de que usaran esta nueva forma de manejar las migraciones? Gracias, Daisy. Bueno, tomando la excelente exposición de Nora que nos ha llevado en un relato histórico digamos a cómo llegamos a este tema del acuerdo de residencia, les comento un poco que la evolución del acuerdo de residencia, la visión que tuvo Argentina cuando lo impulsa dentro de la reunión de ministros de interior del MERCOSUR fue una visión basada, por un lado, en los derechos humanos y por el otro lado, en una situación realista de los hechos que existían. En este segundo punto, ¿a qué me refiero? En Argentina había muchos irregulares, en este momento había muchos irregulares, me estoy remontando al año 2002 en Argentina, y estos irregulares eran fundamentalmente, yo diría 85, casi 90%, provenientes de los países de América del Sur. ¿Cómo llega Argentina a esta situación de una cantidad grande de irregulares en su territorio? Y es a partir de una situación que lo llevó de manera espasmódica a situaciones de normas cerradas, amnistías, normas cerradas, amnistía. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué conclusión llegamos? Que en realidad la normativa restrictiva lo que llevaba era a generar mayor irregularidad, situación que llevaba inexorablemente a tener que dictar una amnistía. Ustedes saben que la amnistía es un régimen extraordinario que facilita el acceso a la irregularidad, pero tiene un término de vigencia. Terminada la vigencia de la amnistía, volvíamos a generar irregularidad porque volvía a regir la ley restrictiva. Llegamos así a la conclusión que ni una cosa ni la otra era solución a la problemática que teníamos. Es así que buscando diferentes alternativas, llegamos también a la idea de que la problemática, que no era solamente de Argentina en la región, sino que también era de los otros países, podría solucionarse a partir de plantear la idea de que el acceso a la regularidad migratoria en los países de la región iba a estar dado por su nacionalidad. O sea, el ser nacional de un país del Mercosur y asociados y carecer de antecedentes sería la base para poder ingresar a la regularidad en otro país del Mercosur. Esta, digamos, es la idea básica con la que Argentina se presenta en la mesa del Mercosur y rápidamente estamos hablando de un acuerdo que, como nos decía Nora, fue un hito en el tema de la regularización en el espacio del Mercosur. Rápidamente se negoció, fueron escasos cuatro meses en la negociación y eso porque evidentemente ya había en el resto de los países una temperatura que nos llevaba a pensar que algo había que hacer, fundamentalmente teniendo en cuenta que nuestra región siempre se caracterizó por ese respeto al respecto de los derechos humanos. Es así que este acuerdo, como les digo, se negocia, se firma a la fecha aproximadamente cuatro millones de ciudadanos de países del Mercosur han podido regularizar a partir de la existencia de este acuerdo. Daisy, vos me decías cómo fue la negociación en cuanto si había sectores que se oponían. Y sí, no fue fácil fundamentalmente internamente, ¿verdad? Los sectores más llegados a la seguridad tenían algunas dudas acerca de las bondades o no de este acuerdo. Y los argumentos que utilizamos, vuelvo a reiterar, estábamos en el año 2002, un momento de crisis para la Argentina, un momento en el cual muchos de los nuestros se iban a buscar una mejor situación en otros países, fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. Y bueno, el argumento fue un poco, a ver señores, si nuestros hijos se están yendo a otros países a buscar una mejor situación y nosotros pensamos que nuestros hijos no son delincuentes y que no van realmente a quitarle el trabajo a los nacionales de esos países, ¿por qué tenemos que entender que quienes vienen a nuestro país vienen con ese objetivo? Fundamentalmente teniendo en cuenta la historia que tiene Argentina con relación a los temas migratorios. O sea, en el 2002, hablar mal de los migrantes era hablar mal de nuestros abuelos y de nuestros hijos. ¿Verdad? Bueno, después vienen los temas de que si vienen a sacar el trabajo o no de los nacionales. La prueba si vamos a, digamos, a los registros serios, a los estudios serios, porque todos sabemos que en el ámbito migratorio hay mucho imaginario colectivo, ¿verdad? Y bueno, el tema del trabajo, si vienen a sacarnos el trabajo, en realidad el migrante trabaja porque necesita vivir. La actitud más reprochable entiendo que está en el empleador, no en el migrante. El tema del objetivo buscado, si el objetivo que yo busco es la regularidad del migrante, tengo que tener claro que, digamos, la lucha es contra la irregularidad y no contra el migrante irregular. ¿Verdad? Y el tema del objetivo, si yo quiero que, digamos, que en mi territorio estén los migrantes en la mayor cantidad regular posible, bueno, vamos un poco a la historia, ¿qué ha pasado en la historia, digamos, de la humanidad cuando se han aplicado medidas restrictivas, cuando se han formado muros, cuando se han cerrado fronteras? ¿Cuál es el resultado respecto a la regularidad? En el caso de Estados Unidos estamos hablando de casi 11 millones de irregulares. La pregunta es entonces, ¿esa política es eficaz respecto del objetivo buscado? Pareciera que no. Si vemos lo que está pasando en este momento en Europa, que hay aproximadamente 7 millones de irregulares en la región, también parece ser que el objetivo buscado no es así. Y como última reflexión, que es otra cosa que se planteó en el MERCOSUR, es acerca de la asimilación de migrante a delincuencia. Y a partir de eso, pensar que regularizar al migrante traía algún tipo de peligro respecto de la seguridad interna. Pero entonces, si nosotros reflexionamos acerca de que si el migrante está regular en mi territorio y eventualmente comete un delito, al estar regular, yo voy a tener un domicilio, una foto, una huella dactilar que va a ayudar a poder ubicarlo, ¿verdad? Si está irregular, no tengo ningún dato por dónde empezar la investigación. Entonces, estando regular, lo voy a poder ubicar, se lo juzgará si así lo dice la ley, y si la ley lo dice, lo podré expulsar también. O sea, la regularidad no da un manto de impunidad al migrante. Es buena para el migrante y para la sociedad de recepción. Y es la primera base como para que el migrante pueda integrarse a la sociedad. Que también es un objetivo que busca, digamos, la sociedad donde se pretende insertar. Daisy, yo creo como que primera aproximación al tema que me consultaste, me parece que hasta ahí podíamos llegar y después vemos si se produce alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias por esas reflexiones, Adriana. Yo creo que las ideas que cultivaron para como enfrentar los mitos y los estereotipos de la inmigración irregular, que los inmigrantes son delincuentes, que los inmigrantes vienen a quitar trabajo. Ustedes encontraron una forma de presentar la legalización de los inmigrantes como solución y también desmistificar esos mitos erróneos. Entonces, yo creo que de ahí podemos nosotros aprender mucho porque en Estados Unidos enfrentamos mitos muy similares sobre los inmigrantes. Y voy a hacer otra pregunta también y también después si quieres, por favor, responde. Pero yo también quiero preguntarte a ti, Joa, si vamos al nivel nacional, los cambios, las reformas migratorias, ¿verdad? Si Argentina tuvo una reforma migratoria, Brasil tuvo una forma migratoria, ustedes estuvieron involucrados en este proceso. Pero lo voy a preguntar a Joa, primero, después, Adriana, si quieres tú también agrega un poco, ¿qué rol tuvo la sociedad civil en estos procesos? ¿Y cómo, qué estrategias, ideas se usaron en Brasil para reformar la ley migratoria? En Argentina pasó en el 2003, en Brasil pasó en el 2016, entonces igual fueron bastante tiempo después. Entonces, Joa, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre eso? Bueno, gracias, sí. Quisiera solo organizar un poco, aparte de lo que han hablado, comentado Adriana, Nora, hasta este punto, porque para nosotros también compartimos una historia en Brasil del desarrollo institucional, de la legislación migratoria, que tienen este diálogo profundo con una historia de la democratización, que es una historia también de retomada del espacio cívico, del espacio democrático, del espacio público, por parte de otras organizaciones de la sociedad civil. O sea, el contexto brasileño, muy parecido al contexto también de nuestros países vecinos, el Cono Sur, tiene una realidad donde la legislación, los estatutos, las leyes de extranjería anteriores se habían producido durante periodos autoritarios, sin debate popular, sin cruzar a esa dimensión, incluso en el caso brasileño, sin aprobación por el voto de los parlamentarios, o sea, por una regla de la constitución o de los actos institucionales de la dictadura cívico-militar en Brasil, en la cual el debate no era absolutamente necesario. Fue dispensado y había sido impulsado por un acto también autoritario, por un proceso de cooperación, si es posible decirlo, de cooperación autoritaria entre los países, entre los estados del Cono Sur durante la dictadura, la operación con Norcia, a través de un episodio conocido en los años 70, el secuestro de los uruguayos, y que movilizó los estados de la región para perfeccionar la máquina de represión, también en términos de convertir su legislación migratoria en un canal de inteligencia autoritaria, un canal de facilitación de las expulsiones, y un canal de un mecanismo de supresión de la voz de las personas. O sea, un poco el discurso público de las personas migrantes estaba prohibido, fuertemente reprimido en la legislación que se puso en Brasil en 1980. Esta legislación, como dijiste, fue derogada en los años 2017. En 2017 se aprobó, pero ya tenía su marco normativo diseñado un poco antes. Y que trae esa dimensión de justicia de transición. O sea, realmente pensar a la transición legislativa como una transición democrática. En Brasil teníamos, como era el caso en Argentina, Uruguay, mientras esas legislaciones estaban en vigencia, un residuo de un periodo donde la presencia de las personas migrantes en los debates públicos estaba prohibida y era fuertemente reprimida porque asociada a esta amenazca ante una perspectiva de doctrina de seguridad nacional autoritaria. El segundo tema es, hay una dimensión económica que hace parte de este diagnóstico. ¿Por qué involucrados a la sociedad civil? O sea, ¿por qué llamar, invitamos a la sociedad civil a discutir los temas de movilidad humana? Tiene que ver con una perspectiva de cambio. O sea, de cambiar la perspectiva desde, bueno, si en los años 80, durante el periodo de dictadura militar en Brasil, las personas migrantes eran legislatarios de vigilancia, en los años 90, ante una perspectiva muy fragmentaria, sin técnica, sin reflexión, incluso que no desafía la existencia de esta legislación autoritaria. El discurso público sobre esto tiene la concepción de que las personas migrantes son objetos económicos, son destinatarios de medidas económicas, son mananciables como variables totalmente dependientes de otros proyectos. Y así no son consultados. Son expatriados que solo van a ser autorizados si sus empresas, sus empleadores encargan de sus relaciones económicas, de sus seguros de salud, etcétera, y absolutamente despersonalizados en cuanto a personas con necesidades y con derechos. Esto dispensa el diálogo también con esta comunidad. Y también genera un ambiente de invisibilidad e invisibilización de las comunidades brasileñas, de migrantes, de personas migrantes brasileñas al exterior. Que también, bueno, se presume, son un tema de preocupación, sea de los aparatos de seguridad de otros países, sea del interés o de los mecanismos de protección privados de sus empleadores en otros países. Entonces, tampoco interesa a Brasil. Eso empieza un movimiento, un movimiento paralelo, de presión por parte de las comunidades brasileñas al exterior, de también ser reconocidos como objeto de una política que tenga la migración como un tema. El cuarto punto es, nunca hemos reflexionado en Brasil, a lo largo de este tiempo, que esta relación con las personas migrantes hacía parte del problema. Que ella ha dialogado con una pregunta más amplia, que bueno, yo la anuncio como una pregunta más amplia, porque creo que debemos visibilizarla, pero no vamos a tener un tiempo de reflexión sobre esto. Entonces, es central, nos preguntar, ¿por qué fallan las reformas migratorias? ¿Por qué no es, con otros cambios estructurales normativos, posibles, infactibles, muchas veces, las reformas migratorias en las Américas, no solo en América Latina, pero en muchos lugares, el debate migratorio en Estados Unidos también me parece un ejemplo de este punto muerto que muchas veces se llega. ¿Por qué fallan? ¿Por qué no funcionan los intentos de reforma migratoria? Y el caso brasileño siempre empieza por su aprobación. Aunque fuera aprobada en un ambiente no democrático, la mitad del Congreso, que eran representantes parlamentarios de la propia dictadura, no estaban satisfechos, no estaban contentos con la ley de migración que se les había sido impuesta por el Poder Ejecutivo, que había sido aprobada por plazo, o sea, sin voto, sin aprobación de los parlamentarios. Pero esta ley sobrevivió más de 30 años hasta su derogación. Sobrevivió también porque distintos actores económicos de seguridad, a actores que no estaban también muchas veces interesados en ampliar derechos, pero estaban interesados en tener una legislación que fuera, bueno, más adecuada ante los criterios muchas veces de actores económicos internacionales o ante los esfuerzos, por ejemplo, de Brasil de acceder a ciertos mercados o tener cierta evaluación positiva. O sea, no solo... Distintos tipos de reformas legislativas habían sido intentadas sin éxito. Incluso por parte de actores también que supervalorizan la retórica de seguridad. Entonces, comprender que no solo las personas que tienen una perspectiva de igualdad, un concepto de justicia, de tratamiento no discriminatorio, de tratamiento inclusivo en términos de acceso a derechos, o sea, de una visión de acuidad que incluye a las personas de fuerza. Pero otros grupos de interés, otros grupos económicos y sociales, otras perspectivas en debate en la sociedad también habían intentado cambiar la relación sin éxito. Esto implica reconocer que hay obstáculos que son obstáculos que deben ser comprendidos. Entonces, esta comprensión trae la idea de participación social no solo como un componente simbólico, un componente retórico, un componente de, es decir, de inclusión, aunque muchas veces, y no es lo que vemos, pero que inclusión social sea vista como en polaridad, en polarización con eficiencia. Para pensar las reformas migratorias tenemos que comprender por qué argumentos de eficiencia económica no habían funcionado, así como otros argumentos de inclusión, de tratamiento igualitario, etc. Y este diagnóstico pasa por un diagnóstico que nos llevó a conocer mejor la realidad en distintos niveles y reconocer la realidad migratoria como una realidad compleja que no era accesible solamente a través de una mirada jurídica o de una mirada oficialista estatal o del discurso pragmático institucional de las políticas públicas, pero intentar construir un diagnóstico plural. Un diagnóstico que nos llevaría a conocer una dimensión de las realidades sociales, los distintos contextos de la realidad social en Brasil, pero en la región esto se aplicaría, o sea, reconocer cuáles son las dinámicas y obstáculos para cambios normativos en los territorios, por ejemplo, en las fronteras, en los grandes centros económicos, en las dinámicas económicas de empleadores en la región. Sí, no voy a explicar la geografía de Brasil, pero tenemos absolutamente todos los tipos de contextos territoriales imaginables, o sea, fronteras de todo tipo, fronteras terrestres, fronteras acuáticas, tenemos una región hiperurbanizada, al mismo tiempo espacios de vacío urbano en Brasil, donde ocurre un intenso intercambio migratorio, distintos contextos territoriales. También la red de sociabilidad distinta, o sea, las maneras a través de las cuales se construye la sociabilidad de la migración, el cotidiano, la rutina de las personas que migran, las personas que emplean, las personas que migran, de las familias que son multinacionales, que tienen, o sea, personas brasileñas, personas no brasileñas, en caso de Brasil, en la frontera o en contextos de floresta, en contextos rurales, en contextos urbanos, también son sociabilidades distintas. En tercer nivel, las instituciones que hablan con esas personas también producen efectos distintos. Ha tenido una, o sea, si están hablando con la seguridad de la frontera, ellos tienen un protocolo, una visión, una perspectiva, un diálogo con estas personas que no es exactamente sencillo, es complejo y debe ser comprendido. Tampoco tenemos, y un cuarto nivel que sería la red de derechos que se aplica. Y percibimos que la verdad, en el mismo caso de los Estados Unidos, en un contexto federativo, tenemos distintas formas de aplicar el derecho, que produce distintos resultados, y distintas interacciones con las personas. en esto no parece tan directo, pero el diálogo social surge, no solo como escuchar complaints, no solo como escuchar quejas, o no solo como producir un repaso artificial de participación o una audiencia. Pensamos como involucrar como un stakeholder en los procesos de evaluación continuada de las políticas públicas que existían, o sea, que aplicaban de alguna manera, que no era también exactamente lo que estaba escrito en la legislación brasileña, que está construido, como también en los Estados Unidos, o sea, el director de Homeland Security que intentó utilizar la retórica de una interpretación textual, lo hizo justamente para producir resultados perversos. Entonces, la aplicación textual de la legislación tenía que ser evaluada de distintas maneras. Llamamos la participación de la población migrante para no solo participar de esto, pero también para pensar su propia organización en términos de movimiento nacional. Yo te voy a hacer una pregunta para que la gente contextualice un poco de lo que estás hablando. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más en qué año empezaron este diagnóstico social? ¿Y con qué gobierno? ¿Y quién lo inició? ¿Fue el gobierno? ¿Fue la sociedad civil? ¿Cómo fue esa estructura? Claro. Bueno, exactamente a este punto, traer a estas comunidades significa hacer una lectura, presentar al Estado, introducir al Estado de manera distinta, no solo como un actor de represión. En el marco fue prácticamente en 2010 cuando empezamos, cuando se empezó, participando de este movimiento, pues se empezó a activar, buscar, mapear las redes de sociabilidad en redes sociales, bueno, en la internet, en redes sociales online, pero también en redes sociales offline, invitando a la gente aquí a oír al Estado presentarse. presentarse un poco, no solo como el actor policial, que es justamente la fase del Estado brasileño que más comúnmente, usualmente, se presenta de las personas migrantes, o sea, a través de las notificaciones de exportación o del control migratorio que todavía en Brasil aún es hecho por agentes policiales, pero presentar el poder civil, los prestadores de servicio, invitar a las comunidades migrantes a que participaran de un proceso de organización creciente de diagnóstico, de lectura, para conocer exactamente, bueno, sin lectura jurídica, sin dominio técnico, qué era lo que vieron del Estado brasileño, o sea, enseñar al Estado brasileño cómo el Estado brasileño era visto por esta población, en un proceso con una metodología seguro, con la participación de distintas disciplinas técnicas, con la participación de personas antropólogas, de la sensibilidad sobre lo que es la visión de los fenómenos del Estado y invitando también a que nos expusieran cómo el Estado era ilegible, era un objeto de poco conocimiento de esta población, dejase evaluar desde afuera por estos actores y crear la noción de que el Estado más que un ente de vigilancia era, debería ser un ente, una entidad de prestación de servicio y de rendición de cuenta, objeto destinatario hecha de una rendición de cuentas. En el 2010, 2012, se construyó la base teórica y la información empírica para identificar que teníamos, bueno, una fuerte presencia de gente en redes sociales en Brasil, fuera de Brasil y también a trabajar esto de manera conectada. la migración y la movilidad humana como un fenómeno que vincula no solo a personas que no tienen nacional brasileña, pero también a personas brasileñas que están fuera del Brasil. Y trabaja esto desde una perspectiva que ultrapasaría la distinción normativa brasileña entre nacional y no nacional. Invitar a las personas brasileñas también a involucrarse en este tema desde la perspectiva de una regla de discusión, que es la regla de discusión que estamos hablando sobre construcción de empatía, sobre qué es la posición de las personas migrantes fuera o dentro del territorio de Brasil, en las fronteras o fuera de las fronteras del territorio brasileño. En 2012-2013 este proceso sí es interceptado la verdad por la gestión de una gran crisis de capacidad del Estado brasileño, de la respuesta a la llegada de personas migrantes de nacionalidad haitiana que también presentó un debate nuevo sobre la capacidad de producción de servicios sociales en Brasil y que nos ayudó en cuanto a actores públicos pero también en diálogo con la sociedad civil a recibir que el deber algo que está en la constitución brasileña es el deber del Estado brasileño con la oferta de servicios públicos sociales, de programas de protección social y que se convirtió en un debate más abierto un debate más amplio en el contexto de la llegada de esta migración reciente muchas veces vulnerada por derechos a lo largo de su trayectoria de migración de su itinerario de migración y que ameritaba no solo los mecanismos tradicionales de la protección internacional como también otros mecanismos de protección social ese debate se suma al debate que se estaba produciendo en Brasil sobre que era un debate sobre legitimar los actores las personas grupos movimientos sociales de personas migrantes y sobre la migración en Brasil a presentar demandas públicas o sea construir un espacio de legitimación de los discursos que exigían un cambio de actitud no del Estado de las políticas públicas existentes que se estaban construyendo pero de la estructura de las normas que muchas veces expresamente crearon la situación de que su interpretación textual llevaría a la conclusión de que el Estado no estaba autorizado a incluir dichas personas en este tipo de debate o sea a realmente tensionar la contradicción entre la legislación aplicable lo que ya estaban decidiendo los tribunales las cortes nacionales la dirección señalada incluso por la política externa brasileña cuando internalizó el acuerdo de la ciencia Mercosur que profundiza esta concepción de hablar sobre ciertas palabras claves como ciudadanía o sea hablar sobre derechos de ciudadanía cuando hablamos sobre personas que no son nacionales del país que promueven derechos de ciudadanía en el caso Brasil o sea pensar también términos de ciudadanía que no se no se sobreponen totalmente a la nacionalidad derechos de ciudadanía como también como derechos de participación o sea construir un debate en el cual los actores públicos pasarían de una posición en la cual no se veían como obligados a escuchar porque no se veían vinculados a la perspectiva de que las personas migrantes tenían derecho a reivindicar tenían derechos a reclamar derechos pasando una perspectiva de reconocimiento de estos actores a través de nosotros como derechos humanos de derechos de ciudadanía de derechos fundamentales esto aparte de este movimiento de estructurar un proceso un proceso estructurado de participación ciudadana participación social en lo cual el Estado propone un marco normativo de escucha de monitoreo y de supervisión social de la política de inmigración entonces tenemos tres mecanismos lo que fue llamado de conferencias brasileñas la conferencia nacional sobre inmigración y asilo que fue en verdad un ciclo de escucha social un ciclo de townhouse de asambleas en las cuales a través del proceso de autoorganización local las comunidades de inmigrantes se elegieron representantes nos compartieron con el Estado el proceso la parte formal de este proceso de autoorganización indicaban un grupo de personas y un grupo de demandas con las cuales el Estado se comprometió a reconocerlas como diagnóstico y reconocerlas como insumos para el debate de políticas públicas y para la preparación de su presupuesto futuro o sea reconocer a través de los mecanismos de la política pública en Brasil existentes podemos activar una literatura sobre el presupuesto participativo en Brasil pero mecanismos existentes y con esto también introducir la participación de estas personas en la preparación de políticas públicas la definición de presupuesto y la activación de los mecanismos dentro del Congreso brasileño de escucha y participación social ciudadana también o sea en involucrar a los movimientos grupos y personas migrantes en los procesos de consulta legislativa formal existentes durante los procedimientos legislativos oficiales de Brasil no solo sobre la legislación migratoria pero muchas veces necesitamos acostumbrar entre aspas y crear el espacio de legitimidad para que en una audiencia en el Senado de Brasil sobre por ejemplo la ampliación de un beneficio social se pudiera y se construyera relativamente el espacio para invitar y escuchar organizaciones de migrantes exigir de senadores brasileños de personas brasileñas ocupando puestos electivos en el Senado brasileño que la inclusión de la población migrante refugiada desplazada en Brasil en una legislación sobre protección social por ejemplo sería un elemento necesario para ser evaluado por parlamentarios por parlamentarias en el proceso legislativo en el proceso de confección de esta legislación en 2014 tuvimos el evento principal de esta conferencia nacional sobre migraciones y asilo que fue al fin del ciclo de 300 mini conferencias en el país o sea conferencias locales autogestionadas en las cuales también invitamos los poderes locales como en los Estados Unidos también tenemos un nivel de autonomía de los estados en Brasil las municipalidades que se llaman counties o lo que sea y muchas conferencias locales espontáneamente también activaron los poderes las administraciones públicas locales y generaron compromisos de los poderes locales o sea pensar en este movimiento desde la perspectiva de activar nuevas redes de sociabilidad influenciar el impacto en la política pública desde el nivel local de los estados de nivel intermedio y a nivel federal al fin este evento un evento puntual un evento focal generó en cuanto al inicio que en verdad significa mucho menos de todo lo que se discutió generó un diagnóstico de uno de los proyectos de ley que fue un proyecto preparado inicialmente por una comisión esta comisión de juristas con mandato dado por el ministro de la justicia de Brasil o lo que sería Homeland Security del departamento de Homeland Security de Brasil produjo un relatorio un informe con texto una propuesta legislativa una propuesta de legislación que fue discutida con este grupo con no sé puedo ver los números pero con 5 o 6 mil aportes de representantes de las comunidades movimientos sociales organizaciones redes de personas migrantes durante esta conferencia nacional de migración y asilo o sea salimos con esto con se puede ser pragmático con una capacidad y reconocemos no un debate social amplio sino realístico en un país con 220 millones de personas no era algo que estaba en las televisiones no estaba no estaba en el mainstream del noticiario pero estaba pero lo que nuestra lo que invertimos en energía fue en dar visibilidad a un movimiento muy articulado que siguió articulándose siguió coordinándose internamente consolidándose como una gran red de advocacia o sea muchas veces ha sido cálculos estratégicos cálculos independientes evidentemente de este esfuerzo de política pública del estado que muchas veces tenían también el estado como interlocutor o no en muchos momentos vimos que este movimiento se autonomizó totalmente lo que era nuestro objetivo en cuanto parte de una política pública o sea dar autonomía y especialmente pasar en conclusión para esta parte perdón pasar de un contexto donde tenemos una legislación nacional el estatuto de extranjería de Brasil que decía es prohibido no está permitido puede llevar a una condena judicial organizarse políticamente eso que estaba escrito en la legislación de 1980 el estatuto de extranjería de Brasil y crear un ambiente y que estamos justamente diciendo no al contrario ustedes hacen parte de una realidad que ya es una realidad fiscal o sea ya se integra a básicamente el vínculo desde el cual se estructuran los deberes y obligaciones del estado porque están aunque independiente de su condición o su estatus migratorio pagó los impuestos que 90 o 87% de las personas brasileñas pagan ya están involucrados en la ciudadanía pero en una ciudadanía deficitaria y reconocer esta posición no como una situación de equilibrio de balance pero una situación de deft en un contexto en que queremos justamente naturalizarse estos conceptos de política de igualdad política de no discriminación política de justicia política de reconocimiento de derechos fue una etapa un paso instrumental estratégico para este proceso y otros actores evidentemente recibimos bueno volviendo a una parte de la respuesta de por qué fashion los esfuerzos de cambiar de hacer reformas migratorias recibimos que en el caso brasileño una de siete o seis factores pero uno de los factores era justamente que teníamos burocracías demasiado cerradas aisladas y también una academia demasiado cerrada en su propia agenda de investigación que sencillamente no habían alcanzado esta realidad territorial donde ocurren los intercambios sociales personales afectivos que construyen realmente la sustancia de la migración en un país complejo como los Estados Unidos pero en Brasil claramente era el caso y que dar las herramientas a esta comunidad de movilizarse y hacer llegar su agenda estratégica era una de las maneras de contestar fácilmente pero podemos hablar sobre otras la pregunta de por qué habían fallado las reformas migratorias en Brasil y dar un paso hacia la resolución de esta pregunta perdón por el tiempo gracias wow yo muchísimas gracias por esta reflexión y compartir estas estrategias lo más puntual que dijiste es que bueno durante la dictadura había una ley de migración que cerraba los espacios públicos a los inmigrantes que era muy restrictiva y después en la transición a la democracia y cuando entraste tú también al Ministerio de Justicia al Departamento de Migración lideraron una campaña para involucrar a los inmigrantes y a las personas de la sociedad civil que apoyaban los derechos de los inmigrantes o también a otros grupos que eran stakeholders que les importaba la migración por distintas perspectivas en todo Brasil los trajeron a estas conferencias a estas instancias distintas instancias del gobierno pero también de la sociedad civil para compartir ideas y movilizarlos para que hicieran demandas y también dieran voz a lo que querían y esto ayudó mucho a empujar la reforma migratoria en Brasil por cuestiones de tiempo Adriana te quería preguntar rápidamente si nos puedes decir un poquito cómo involucraron a la sociedad civil en Argentina durante la reforma migratoria o los cambios del apoyo del acuerdo de residencia y después seguimos después quiero hablar también un poco de la implementación que eso es súper importante que lo del dicho al hecho hay un largo estrecho entonces bueno si nos puedes decir más rápidamente el rol de la sociedad civil en Argentina Sí, Daisy en el caso de Argentina la sociedad civil tuvo un rol muy importante en realidad la sociedad civil en Argentina en cuanto a las organizaciones de los migrantes tienen peso son numerosas ¿verdad? y a poco de haberse dictado la llamada ley del proceso comenzaron a haber reuniones entre la sociedad civil planteando la necesidad de su reforma o sea durante muchos años estuvieron trabajando en el tema llegó un momento donde a estos reclamos de la sociedad civil se suma también en la iglesia y el Congreso hace también reuniones en el Congreso ya se estaba trabajando en la nueva ley de inmigraciones los hechos daban la prueba de que era necesario hacer un cambio este razonamiento acerca bueno si antes esto no dio resultado este tema de una legislación restrictiva no dio resultado ¿por qué lo va a dar ahora? ¿han cambiado las cosas de manera tal las circunstancias de hecho han cambiado de manera tal como para pensar que hoy vamos a tener éxito con esto? yo tuve la suerte de estar en algunas reuniones con sociedad civil en los tiempos previos a la modificación de la ley y realmente los argumentos que allí se vertían eran de una lógica tremenda era algo así como las personas tienen derechos por ser personas ¿verdad? y los pierden al cruzar una frontera ¿cuál es el razonamiento sobre esto? no hay un hecho más independiente de la voluntad de una persona que su lugar de nacimiento nadie decide dónde nacer sin embargo parece ser que ese hecho y con independencia de la inteligencia la capacidad laboral o todas las bondades éticas que puede tener una persona ese hecho de dónde nace le está asignando toda la vida todo su futuro puede depender de eso y entonces esta situación recuerdo haber escuchado a un migrante decir ¿cómo puede ser que se entienda que conforme uno nace hay superhombres y subhombres? ¿cómo se conjuga esto? ¿verdad? y como te digo la sociedad civil tuvo muchísimo peso al momento también de que Argentina decide llevar la propuesta del acuerdo de residencia la sociedad civil se manifestó muy a favor de este tema y hay algo que me gustaría llamar la atención ¿no? que Argentina lleva este acuerdo al MERCOSUR en el 2002 un momento donde estaba en plena crisis entonces esto también de pensar que en momentos de crisis hay que cerrarse y que no hay que dejar entrar a los migrantes también es un mito porque en realidad un par de años después cuando Argentina ya incorpora esto a su legislación y muchos de los migrantes que estaban irregulares pasan a ser regulares Argentina baja mucho su tasa de desocupación claro que esto no quiere decir que lo haya bajado por regularizar a los migrantes si quiere decir que no incide en forma negativa ¿verdad? bueno hasta aquí quiero llegar Daisy después seguimos hablando pero para como me pediste ser resumida voy a cumplir con tu pedido y después seguimos muchas gracias por esa reflexión Adriana claro entonces lo que estamos viendo en Brasil y en Argentina y también pasó en Uruguay involucrar a la sociedad civil y varios diferentes stakeholders o grupos de interés de diferentes organismos en el proceso de la reforma migratoria es clave y también algo que comentaron antes en sus discusiones es que también incluyeron no siquiera en el imaginario o muy directamente a la población en el exterior a los nacionales que habían emigrado y eso también ayudó a generar empatía para los inmigrantes que estaban llegando a sus países y claro ahora vamos a claro las leyes de migratoria de migratorias en estos países el acuerdo de residencia se foca en la regularización en los derechos pero la implementación importa verdad la forma en que los gobiernos implementan las leyes de inmigración más receptivas pueden impedir que los inmigrantes accedan a la residencia legal y a sus derechos entonces la pregunta voy a empezar contigo Pilar es ¿qué estrategias han utilizado ustedes en la academia la sociedad civil y otros grupos pro inmigrantes para garantizar que las leyes de inmigración protejan a los derechos de los inmigrantes en la práctica cuando vayan a pedir su solicitud de residencia a tratar de acceder derechos y cómo afrontan la xenofobia el clasismo el racismo incrustado en la cultura de los funcionarios públicos que interactúan con los inmigrantes bueno sí un poco retomando lo que comentaba Adriana a diferencia del proceso en Argentina del proceso de aprobación y posterior de implementación de la ley de inmigraciones en Uruguay que es una ley similar en el mismo paradigma de reconocer a los inmigrantes como sujetos de derechos y que estén en el centro del pensar de la ley de su implementación son leyes muy similares la ley uruguaya no prevé por ejemplo es como un poquito incluso más abierta no prevé centro de detención no prevé la expulsión en función de elementos de irregularidad aunque sí habilita el no ingreso el proceso de la ley uruguaya se genera en un momento en el cual nosotros no tenemos un gran número de población inmigrante en el país Uruguay es un país que durante casi 60 años tuvo una configuración demográfica de expulsión Argentina Brasil tienen situaciones similares pero en un doble en un doble rol expulsan gente pero también reciben Uruguay fue hasta 2009 un país que solo expulsaba gente la ley de migración 18.250 se aprueba en agosto 2008 entonces los desafíos para nosotros empiezan para nosotros como país para la sociedad uruguaya empiezan no tanto con el proceso de aprobación de la ley sino con su proceso de implementación porque a partir de 2009 con fenómenos sobre todo retorno a población emigrada uruguaya y a partir de 2011 2013 con procesos de ingreso de población migrante sobre todo regional es que se empieza como a poner en juego a poner en práctica a ver qué tan posible era aplicar implementar una ley que en el papel estaba muy bien pero que no había sido desafiada en realidad entonces nosotros tenemos un contexto en el que ingresa primero población dominicana entre 2011 y 2014 en 2014 se frena por la imposición de la visa ahora quiero contarles un poquito de esto luego población cubana y venezolana más hacia 2015 en adelante hoy en día la comunidad venezolana es la más grande es el colectivo de migración contemporánea más grande en el país entonces lo que nosotros encontramos es que si bien el texto de la ley es súper abierto a partir de que la ley empieza a ser puesta en práctica existen disposiciones explícitas y formas de administración de esas disposiciones de la ley que empiezan a dificultar el acceso a residencia por tanto el acceso al documento de identidad que en Uruguay es un elemento clave para el acceso a cualquier derecho prestacional nosotros a diferencia por ejemplo del sistema de Brasil que uno tiene el RG y el CPF y cualquiera los dos puede más o menos moverse en determinados ámbitos nosotros tenemos solo un documento y solo un número de registro además del registro electoral que no sirve para básicamente nada solo un número de registro que es el número de identidad que es el que habilita ingresar al sistema de prestaciones sociales de trabajar con seguridad social ingresar al sistema de salud ingresar al sistema educativo casi cualquier registro desde consumo hasta acceso a derechos se da por el número de cédula de identidad ese número se obtiene para población extranjera iniciando la residencia y entonces casi que toda la implementación de la ley se centra en acceder al documento de identidad nosotros encontramos algunas disposiciones específicamente puestas en práctica para disminuir el flujo migratorio el ingreso y para retrasar la posibilidad de acceso a ese documento yo les decía el primer flujo migratorio significativo para el Uruguay del siglo XXI es el de República Dominicana en 2011 empieza a crecer en agosto del 2014 el gobierno uruguayo en ese momento un gobierno izquierda pone de forma unilateral una visa para el ingreso a Ciudadanos de la República Dominicana el segundo de los flujos que nosotros tenemos al Uruguay que es el cubano ya contaba con ya existía la solicitud de visa que es bilateral los ciudadanos uruguayos también precisan tramitar una visa para ingresar a Cuba pero los requisitos entre uno y otro son absolutamente dispares muchos de los uruguayos que hemos viajado a Cuba de los ciudadanos uruguayos que hemos viajado a Cuba ni nos enteramos que tramitamos una visa porque la agencia de viajes donde uno compra el pasaje automáticamente la tramita para la población cubana que ingresa al Uruguay se exigen una cuenta bancaria en dólares seguro de salud una serie de requisitos muy difíciles de obtener y el consulado uruguayo no tiene tampoco grandes facilidades para un alcance territorial en toda la isla entonces de los tres grandes orígenes de población migrante en Uruguay nosotros tenemos dos dos países para los cuales el ingreso y el acceso de derechos es extremadamente más largo más burocrático y muchísimo más costoso que para cualquier otro migrante junto con las visas de República Dominicana y Cuba tenemos visa a casi todos los países de África y algunos países de Asia países ciudadanos Mercosur y asociados tienen otro régimen para obtener residencia ahora les quiero hablar un poquito de eso también y países de Europa y América del Norte no se les solicita visa entonces que tenemos de hecho en la implementación de la ley que a pesar de que en la ley no se distinguen orígenes nacionales para el acceso a derechos ni entre nacionales y extranjeros ni entre diferentes tipos de extranjeros en la práctica nosotros tenemos un grupo grande de personas los dos principales orígenes que tienen grandes periodos de permanencia en situación de irregularidad en territorio nacional hasta lograr regularizar su situación eso más o menos hasta justo en Uruguay como lo comentábamos con Daisy el otro día el cambio de gobierno generó un cambio también se dio el primero de marzo la situación de emergencia sanitaria en Uruguay se instaura el 13 de marzo con las primeras medias de cuarentena entonces se configura un cambio bastante grande entre la forma de administración de las políticas migratorias y la situación de emergencia sanitaria que se solapan en la actualidad eso es mucho más complicado que en este periodo previo pero ya en todo este periodo entre 2008 y 2019 que nosotros pensamos el proceso de implementación de esta ley existen se van construyendo disposiciones administrativas que generan irregularidad demoran el acceso y que se suman a una serie de mecanismos sociales no administrativos pero sí sociales de construcción de discriminación entonces un poco a partir del trabajo de investigación nosotros tenemos relevado por ejemplo cuánto más difícil es para la población que está en situación de irregularidad acceder al mercado laboral ¿cuánto más difícil es acceder al mercado laboral al sistema educativo al sistema de salud cuando a la situación de irregularidad en la documentación se agregan la racialización de la población y sobre todo en muy fuerte cuestiones vinculadas a género entonces tenemos poblaciones que están fuertemente racializadas discriminadas en función de su color de piel su origen su género y tenemos un sistema jurídico administrativo que parece también estar racializado no tenemos formas datos duros para mostrarlo pero si tomamos por ejemplo el mapa de visados del que de visados que el Uruguay exige vamos a encontrar también un mapa racializado es África es Cuba es República Dominicana es Haití y bueno no sé no quiero extenderme mucho porque sé que estamos malísimo de tiempo pero yo mira es súper interesante lo que estabas diciendo Pilar yo creo que lo que estás mencionando disculpa en Uruguay pasa en otros países en que los nacionales del Mercosur tienen un mecanismo mucho más fácil para acceder a la radicación a la residencia legal y a los derechos que los inmigrantes de otros países como de África y Asia en que a veces o en el Caribe que a veces los gobiernos han usado las visas consulares para poner un requisito extra para entrar legalmente al país esto significa que no pueden entrar como turistas y acceder legalmente a la residencia estamos ya a 15 minutos de que termine la 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 plenaria y tenemos varias preguntas súper interesantes del público y creo que es importante dejarlos a ellos que tengan un espacio para poder hablar y contestar sus respuestas les pido por favor que que respondan a estas preguntas rapidito porque estamos contra el tiempo pero aquí una de las preguntas viene de tenemos una pregunta de Lauri Rossman que creo que Andriana la hizo antes de que Andriana explicara cómo enfrentaron los mitos de que los inmigrantes quitan trabajo y entonces ya siento que está un poco respondida pero tenemos otra pregunta de Luciana Elena Vázquez que es de Argentina y está en Brasil los saluda y dice que ¿qué piensan sobre el rol que ocupan las nuevas tecnologías en los procesos de regularización migratoria? Los digitales pasaportes con chip sistemas de inscripción online se presentan como un avance que facilita los procesos de regularización o en fondo crear nuevas barreras y esto se enfoca también en la implementación si digilitar el proceso de regularización ayuda o no ayuda a alguien le gustaría responder esta pregunta sobre Joao estás en mute ya claro Daisy muy rápidamente bueno creo que tenemos dos temas si se puede ayudar pero también la respuesta corta es si se puede ayudar el tema es que también el tema que ayuda porque da más capacidades de Estado para otras cosas que podrían resultar en malas utilizaciones de esta información o sea ayuda porque el Estado ¿qué es la regularización? la regularización documental es un intercambio en que la persona migrante da su información biométrica y biográfica y recibe derechos lo que ya es intrínsecamente una discriminación porque no es esto no es la cantidad de información que demandamos en cuanto a Estados y otras personas nacionales o sea siempre vamos a tener este nivel de preocupación que está vinculado al manejo de datos de información personal llama atención que bueno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado en diciembre de 2019 su resolución 4 de 2019 sobre los principios interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes refugiadas solicitantes de asilo víctimas de la trata de personas apátridas el nombre es larguísimo pero en este principio interpretamos no estoy hablando del nombre de la Comisión pero trabajo en la Comisión trabaja en este documento mencionamos expresamente la necesidad de que los Estados reconozcan la importancia de los datos personales de las personas migrantes y garantizan las condiciones de manejo que respeten sus garantías de protección de los datos personales o sea este es un desafío si facilita dos un desafío importante y que más aún más importante ahora es simplificado por la pandemia cuando los datos personales biográficos y biométricos o sea tu historia de vida como las cuentas tu información y también tus olas dactilares pero también todas las características que te permiten individualizarte identificarte a través de la utilización masiva de datos de análisis de datos se vinculan también a un histórico de salud se vinculan históricamente a un histórico de gestión de población entonces nos permite nos ayuda ayudará también a tener respuestas y gestiones a futuras crisis también pandémicas a garantizar acceso a la salud pero ponen la importancia de ese desafío que esa utilización sea siempre hecha con apego a principios éticos a la legislación nacional y sabemos que las legislaciones nacionales también se están flexibilizando para permitir utilización abusiva de dichos datos e informaciones así que nos ayuda a las personas migrantes como también presentan nuevas preocupaciones que claro no nos debe evitar que sean utilizadas positivamente para garantizar como en Brasil por ejemplo la autorización de residencia masificada a más de 40.000 personas que se han ido instantáneamente porque se había porque se pudo utilizar pudimos utilizar en 2015 y se pudo utilizar de nuevo en 2017 o sea 100.000 personas regularizadas solo con la necesidad de buscar su tarjeta de identidad porque sus datos ya estaban en posesión del Estado y pudieron ser utilizados rápidamente entonces para ejemplificarlo gracias ¿alguien más quiere responder esta pregunta? a ver a Pilar Nora a mí me parece que es un proceso a esta altura inevitable el de tecnologización y la incorporación de los datos biométricos al control de la población en general al control de la movilidad de población a través de las fronteras y como todo lo que hace el Estado siempre tiene no sé si era Nora o Adriana que lo decía cuando es un intercambio el Estado puede controlarnos y puede controlarnos nosotros le podemos exigir al Estado podemos controlar al Estado mejor también cuando estamos registrados en sus archivos algunas de las cuestiones que nosotros hemos visto en Uruguay ese proceso de chips estaba súper avanzado y por ejemplo uno de los grandes logros de la implementación de la ley fue unificar la cédula de identidad yo viví seis años en Brasil con un papelito así que parecía que lo había hecho yo con una foto engrampada mía con una firma un señor que me lo hacía yo quedaba más serio que el que tenía y cada vez que me presentaba el mostrador tenía que explicar qué era ese documento que tenía el acento me ayudaba un poco a decir que era extranjera y ser más creíble ese tipo de avances en términos tenemos la misma cédula porque podemos poner en diálogo los dos registros generan microtransformaciones en la vida cotidiana en la población migrante que son para quien las vive indescriptibles lo que a mí lo que nosotros hemos visto es que frente a la pandemia toda la digitalización de los toda la tecnología de la administración del Estado no ayudó los trámites igual se retrasaron están cada vez más lentos por un lado y por otro lado que lo que me parece que sobre algo sobre lo que tenemos que poner mucho el acento es que cuando uno accede a ser registrado me está accediendo el Estado y lo que nosotros estamos viendo hoy en Latinoamérica es que la brecha entre regulares y regulares se está ampliando cada vez más ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera son vistos por el ojo de la Cámara del Estado que pone un archivo con el iris de mi ojo para decir que yo soy yo porque lo que más tenemos son personas que para el Estado son nadie no son ni una huella de gitar ni un número ni un iris de un ojo entonces a veces que estamos viendo un poco lugares distópicos de super tecnología y no estamos viendo ni para la selva ni para el desierto ni para la montaña donde están las personas más vulnerables en términos de desplazamiento de población Muchas gracias Pilar Nora ¿tú querías agregar algo? Por favor ¿estás en mute? ¿estás en mute Nora? ¿no se te escucha? No a lo que yo quería referirme también es que realmente hay cuestiones que fueron incorporadas rápidamente en las legislaciones latinoamericanas porque muchas de ellas estaban ya en tiempo de creación en Uruguay en la Argentina en Brasil teníamos una nueva legislación migratoria que de alguna manera venía a suplantar aquellas anteriores y en algunas de ellas se incorporó rápidamente el criterio de nacionalidad que por eso resultó mucho más fácil el proceso de incorporación ¿no es cierto? de incorporación de las de las reformas que en otros procesos mayores como el proceso de integración regional o los procesos que se venían dando tanto en tanto en Suramérica como en otros espacios de América entonces por ejemplo cuando se dio cuando se estaba tratando la ley nacional argentina la nueva ley la llamada nueva ley de migraciones que ya tiene sus años también estaba en proceso el acuerdo regional del MERCOSUR por ejemplo y en ese caso las legislaciones ya incorporaron los criterios de digamos de reinstalar la matriz de libre circulación como una cuestión a ser discutida Argentina por ejemplo lo incorporó rápidamente el criterio de nacionalidad que digamos que está en el que vigora en el acuerdo de residencia MERCOSUR y se incorporó el criterio de nacionalidad que queda en la nueva ley de migraciones que es del del año 2000 en su artículo 23 que queda instalada en la nueva ley de migraciones y entonces esto realmente facilita la incorporación de los criterios de sumatorios de los de los migrantes en las políticas internas de los países esto pasó con Argentina pasó con Uruguay pero la Argentina además en este sentido pasó recorrió un camino más amplio porque establece el criterio de nacionalidad por un lado pero por otro lado tiene un criterio más amplio que es el que domina digamos en su legislación migratoria por otro lado lo que planteaba este Pilar sobre la legislación sobre la incorporación digamos de de la la incorporación de los criterios para de alguna manera incluirlos en estas etapas más en etapas más perdón en las etapas como más tecnológicas digamos en realidad en la Argentina también se dio todo un proceso digamos de reconocimiento de las de el entonces perdón perdón este me me confundí me perdí este entonces lo que quería decir es que los los acuerdos que fueron incorporados digamos en materia de migraciones tantos aquellos tantos aquellos que son netamente regionales como las políticas que se dieron para aquellos países que no estaban incorporados realmente están por ejemplo en la en la legislación argentina están contenidos absolutamente en la normativa migratoria porque por ejemplo el si bien el planteo hecho en el plano de la integración regional se instala por el artículo 28 la libre circulación la argentina incorpora de todas maneras el principio de el principio de aceptar como siempre aceptó la inmigración no regional a su espacio y entonces también hablamos en este momento de incorporar por un lado el criterio de nacionalidad que queda en la nueva ley 25 8 71 en el artículo 23 pero al mismo tiempo también nos habla de la aceptación de la migración de otros países nora nora disculpa perdón es que te tengo que interrumpir ya vamos a tener que cerrar la plenaria porque tenemos otras actividades que tenemos que hacer disculpa pero 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 bueno les quería agradecer a todos a joa andrea nora pilar por sus tremendas contribuciones y compartir sus experiencias y sus expertises en este tema de migración esperamos que tuvimos más preguntas de las que pudimos responder disculpe la audiencia pero ojalá que puedan contactarlos a ustedes con preguntas más directas en el futuro generalmente en esta plenaria vimos que los gobiernos progresistas tuvieron un rol muy importante en crear un contexto en que se podía cambiar las leyes migratorias y enfocar la ley migratoria en derechos humanos y en todos los países la sociedad civil trabajó con el estado con los funcionarios y la burocracia del estado para poder impulsar ciertas demandas y lograr también apoyar los proyectos de ley lograran ser pasados dentro de los congresos entonces el rol de la sociedad civil es muy importante también aprendimos que es posible crear empatía para los inmigrantes pensando en las personas y los familiares que se van al exterior y lo que sufren ellos en el exterior esa empatía se puede imponer a los inmigrantes que están entrando al país para también verlos como seres humanos no solamente personas que traen crimen o quitan trabajos y eso se puede lograr cambiar el discurso político dentro de los funcionarios hasta con una visión más de seguridad como nos han compartido Joa y Andreana y Nora pero también como nos comentó Pilar hay retos todavía por vencer ya que al tener una ley migratoria que se enfoca a derechos humanos no quita que haya racismo que haya discriminación o que haya trabas burocráticas que se tienen que resolver entonces ahí la sociedad civil aunque tengamos una ley migratoria que se enfoque en derechos y en la humanidad de los inmigrantes tenemos que mantener la participación para asegurarnos de que identifiquemos esas trabas burocráticas y también culturales y sociales y de racismo para poder después enfrentarlas y solucionarlas muchas gracias por este panel les recuerdo todos en la audiencia que el siguiente las siguientes actividades van a ser en inglés todos los participantes los siguientes paneles van a ser en inglés así que pueden si necesitan interpretación pues tienen que seleccionar el icono en español muchísimas gracias a todos gracias por organizar este panel gracias a todos los ponentes por los comentarios creo que hay algo que ha hecho eco como las conversaciones de la migración de los migrantes y las personas en América del Sur han cambiado de ser muy restrictivas y punitivas a pasar a ser conversaciones algo que para la libertad de movimientos circulación los derechos humanos de migración la justicia social inclusive en medio de tantas crisis en mitad de ciertas crisis como todos dijeron además la forma en que los activistas las organizaciones los académicos y el poder de la sociedad civil en realidad y los migrantes en sí han creado bases para diálogos para darle a los migrantes una voz y finalmente para que tengamos estas políticas basadas en derechos el enfoque de América del Sur es contrastante a la forma en que las políticas de migración y migración se hacen en Estados Unidos el panel de esta tarde va a hablar de cómo pasar más allá de políticas punitivas de migración que hablan de las fronteras a algo que se centra en los derechos humanos y la inclusión vamos a hacer una pequeñísima pausa demos tiempo para almorzar comer algo con música y volveremos a las 11 y 4 o sea 15 minutos pasada la hora con nuestra poeta ya y luego tendremos a la invitada especial María Hinojosa en conversación y la dinámica y el nuevo panel si nos escuchan rellen el formulario Google para recibir una copia gratuita del libro tan importante de María Hinojosa va a estar una vez más en el chat una pausa volvemos a las 11 y cuarto de María Hinojosa Crecí creyendo que podría si quiero y yo crecí creyendo que podría si quiero. Duele el alma, duele el corazón, solo quería poter vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón, menos saber es el macho, dolor. Duele el alma, duele el corazón, si no sabes lo que quieres, si no. Pero cuando a mí me digan que me tengo que cachar, haré todo lo que otra letra, verás. Y si el purpose de tu vida es lo que puedes encontrar, nico, won't help somebody else get on the damn grind. You got to give a little, just to get a little, get off the sideline, get up in the middle, it'll change your world. Duele el alma, duele el corazón, solo quería poter vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón, menos saber es el macho, dolor. Duele el alma, duele el corazón, si no sabes lo que quieres, si señor. Pero cuando a mí me digan que me tengo que cachar, haré todo loco, otra lucha, verás. Duele el alma, duele el corazón, solo quería poter vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón, menos saber es el macho, dolor. Duele el alma, duele el corazón, si no sabes lo que quieres, si señor. Pero cuando a mí me digan que me tengo que cachar, haré todo loco, otra lucha, verás. Cuando a mí me digan que me tengo que cachar, haré todo loco, otra lucha, verás. ¡Gracias! 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 y 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 sobre identidad, familia e inmigración a su público en su poesía a través de su poesía, su historia, su narración, pasando por el tiempo y el espacio para darles a ustedes toda una experiencia. Él fue la finalista de 2017-18 del mundo de Slam Patri y también participó en muchos slams. Él encuentra el júbilo riéndose profesionalmente. Es una bailarín de Afrobeat y de bailes africanos tribales. Un aplauso para Yao. Aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Muchas, muchas gracias por esta linda presentación, doctora Kim. Le agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Voy a recitar dos poemas. Centrados en inmigración, los inmigrantes negros. Acerca de los inmigrantes negros. Y bueno, aquí va. La intérprete no tiene la poesía de antemano. La intérprete no es poetisa. Hará lo que pueda. Muchas gracias. 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 Este fue el primer poema. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Guau. Guau. Que está que arde. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno más. Un poema más. Este poema. Me pidieron que lo escribiera. Es una pintura específica. Y basada en una pintura de Julia Amorito, que es, está en el Museo de Los Ángeles. Era una pintura hecha y basada en campos de concentración en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, vi la pintura, escribí un poema y luego fuimos al lugar para recitar frente a, bueno, las pinturas. Y esto es lo, este es el resultado. Ellos dicen que la detención es como la prisión. El castigo. Pero a ver, ¿qué es lo de la ley? Lo sé. Sé de los chicos del liceo a quienes detuvieron por llegar tarde, por comer chicle, por contestar. La institución dice, ya, se lo veían venir. En alguna parte, entre Estados Unidos y México, en algún lugar, los niños de la selva serán detenidos, pero no por abandonar la escuela, sino por escaparse, fugarse del destino. Escaparse de la familia del destino de la tortura. Y quizás ellos también se lo veían venir. En algún lugar, la detención no es como la prisión. Es prisión. Ellos se han hecho, son ahora prisioneros atrapados y atormentados, envueltos en levantamientos, empacados en pinturas políticas. Si las miran bien, podrán ver a esos niños enjaulados, esos sucios, los que no son seguros, aquellos que viven una vida no sanitaria. El niño que se duerme en el cemento, que no duerme en absoluto. Y si lo escuchan, y si lo escuchan bien, pueden ver su grito buscando sobrevivir. ¿Por qué no ver al niño? ¿Por qué no ven al niño? El niño perdido. El niño que come, que se muere de hambre, que regurgita la salvación y la esperanza, y espera que Dios signifique una barriga llena de libertad, sin funcionarios de inmigración, que le gritan al niño, que solo pide un abrazo, o un hogar que lo sane, que sane su enfermedad, están hartos de estar lejos de sus madres, o estar en el exterior, en la intemperia, o una buena comida. ¿Se acuerdan cómo era una buena comida? El gusto. Ser dueño de uno mismo. ¿Se acuerdan que su cuerpo, el cuerpo detenido, cuerpo que casi se murió en el silencio, que no vea la hora de ver el sol para devolverte tu sonrisa? Casi fuiste a una tumba durante una, dos o tal vez tres horas, mientras en algún lugar los niños se incendian. Mucho más tiempo de lo que nos podríamos imaginar. Un niño, un niño herido, un niño encadenado, con fuego, por demasiado tiempo golpeando y pidiendo la liberación. Si solo pudiésemos creer en la liberación. Solo si pudiésemos creer. Veríamos más allá del rojo, blanco y azul, viendo la sangre manchando a los inocentes, los niños. Los niños que no saben ya cómo ser niños. Se han convertido en cuidadores. Se han convertido en sus abuelas. Se han convertido en siluetas hambrientas, rogando que les den fianza o pan. Un aire, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Seguro, lo suficientemente seguro como para llamar hogar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Dios mío. Wow. Increíble. 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 Me quedé sin palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, di lo que deseas. ¿Cómo pueden seguir tu trabajo? Sí, pueden seguirme en Instagram. Qué meao. Bien bajo. Estoy escribiendo un libro, así que esperemos que se publique pronto y se va a llamar el título y no le cuenten a nadie. Coming to América. De hecho, ¿no? Llegando a Estados Unidos. O sea, la verdadera, la verdadera experiencia, porque he visto la película que se llama Coming to América, especialmente inmigrantes negros, ¿no? Y empiezo a ver los reyes, las reinas que vienen y pasa todo, todo eso, bla, bla, bla. Pero no tiene nada que ver eso con lo que pasamos muchos de nosotros. Una verdadera versión de lo que significa venir a Estados Unidos desde un país africano. Muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora quisiera que escuchen esta canción. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, qué maravilloso, maravilloso. Bueno, bueno, bueno. Muchas, 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 muchas gracias. Casi no queremos seguir. Queda tanto, tanto por hacer. Maravilloso esta tarde, pero bueno. La próxima parada, nuestra invitada especial tan maravillosa que va a ser una conversación con alguien que ejerce la solidaridad, la inclusión, con muchísima humildad. Es la Chair Artur Pancho de Sociedad Civil y Cambios Sociales. Un profesor distinguido de Sociología y de Estudios de Estados Unidos y Etnia en USC. Director del increíble Instituto de Investigación de Igualdad. Por favor, le damos la bienvenida a Manuel Pastor. Muchas gracias. Es fantástico estar aquí con todos ustedes. Espero. Y María seguro siente lo que siento yo. ¿Y por qué tenemos que venir después de ya? Realmente. ¿Por qué estructuramos la conferencia de esa manera? Pero de hecho, realmente, qué increíble este puesto. Y le llega a tantas experiencias que hemos vivido. Y creo que ha dejado sentado el terreno para la conversación que vamos a tener con mi gran amiga María Enojosa, a quien presentaré en este momento. Le voy a pedir que enciende el micrófono y que prenda la pantalla. Qué bien verla. Ha sido muy difícil para usted llegar. Yo lo sé. Ya contamos por qué. Como sabrán, ella tiene 25 años de historia de periodismo sobre temas claves. O sea que comenzó que a los 10 años es una persona que ha ganado cuatro Emmys de periodismo, entre ellas la de 2012, por excelencia en periodista, la Robert F. Kennedy y numerosos premios más. Es Chilanga de nacimiento. Se nació en la Ciudad de México, criada en Chicago. Se recibió de la Bernard College. En este momento es la cátedra de Juana Inés de la Cruz en estudios norteamericanos en la Universidad de Duplo en Chicago. Creo que la conocen como la productora ejecutiva y comentarista de la serie semanal Latino USA que ha celebrado 20 años de existencia. También es autora de este fabuloso libro. A ver si podemos mirar el video. A ver si pueden ver el libro. Si saco el trasfondo video. Para que puedan ver el libro. Acá lo tengo. Una vez fui tú. Mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos de Norteamérica. Continuaremos esta conversación. Ustedes se pueden abonar para recibir este libro gratuitamente. Y es un libro realmente increíble. Me siento muy conmovido. Y quiero agradecer muchísimo a María por estar aquí el día de hoy. Parte de la historia de María es que ha sobrevivido COVID. Y ha sobrevivido muchísimas cosas, pero también COVID. Y acaba de terminar con su segunda dosis de la vacuna. Como muchos que han sufrido COVID, ha tenido una reacción bastante dura en la segunda inyección. Pero de todas maneras se ha podido estar animarte. Bueno, María. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Bueno, mucho escuché la música. Estoy pensando. Ah, vamos a bailar. Qué maravilloso. Qué divertido. Bueno, gracias, Manuel. Dios mío. Y tiene usted razón. Es muy difícil venir después de una cosa tan conmovedora. Muy intensa. Muy intensa. El poeta. Gracias y gracias por invitarme a su conferencia. Óyeme, tengo muchísima suerte. Esta mañana, hora del este, o sea, creo que a las 8 de la mañana, por fin me sentí mejor. No, me siento 100%, pero ayer realmente un desastre. Pero lo hice de manera muy pública porque pienso que es parte de mi deber civil ser auténtica, ¿no? Acerca de mi experiencia y me parece que hay mucha gente que debo reconocer. Que mucha gente es muy renuente en cuanto a la vacuna. Hay mucho miedo, hay muchos desconocidos. Yo soy una persona que no tiene vergüenza. Y me alegro ser lo suficientemente mayor como para estar bien y puedo aceptar compartir esto. No sé si lo viste, Manuel, pero ayer tuve una conversación con el doctor Fauci. En medio de todo esto pregunté si él podía hablar conmigo porque deseaba hablar con él en medio de justamente los síntomas que yo sentía. Y de hecho, me dijo que sí, me dedicó 15 minutos y la verdad fue fantástico. Pero anoche me sentía re mal, re mal. Y mi esposo me sobo las piernas y yo le pedí, Dios mío, amor, me sobas las piernas. Y sacó el alcohol y me empezó a sobar las piernas y a masajearme, pero yo tenía mucho dolor. Pero hoy estoy mejor, estoy mejor. Hoy estoy mejor, me siento mejor, pero esto lo tiene que hacer todo el mundo. Sí, justamente yo la seguí a usted en Twitter. Fue muy pública en cuanto a su salud. Yo la seguí con mucho amor, pero también pensé, Dios mío, pero si ella es nuestra invitada especial mañana. ¿Qué vamos a hacer? Si bien es breve, es un quinotito que en realidad va a ser una invitadita. Va a ser una simple conversación. Quinotito, ja, muy chistoso. Pero bueno, me encanta hacerla reír. De todas maneras quería comenzar con esto. Yo en el poema dijo, ¿por qué no vemos al niño? Y él gritaba, ¿por qué? ¿Por qué no vemos al niño? Y esto quizás es el principio de su libro, que se trata de que las personas realmente no están viendo a los niños que intentan cruzar la frontera, pero también su propia experiencia atravesando la frontera, no ser vista y casi no la dejan entrar. ¿Nos puede contar un poco acerca de este inicio del libro? Bueno, después hablamos de cómo termina. Bueno, de hecho, yo acabo de terminar mi libro. Mi correctora, Michelle Rena Morgan, mexicana irlandesa de Chicago, por supuesto, me dijo, debe escribir usted el prólogo. El prólogo, pensé. Entonces, voy a dar un nombre. Sandra Cisneros, mi gran amiga, me dijo, ella, le encanta lo escribo, siempre me dice, no escriba solo lo que usted recuerda, sino también lo que desearía olvidar. Y se me ocurrió justamente esta escena en el aeropuerto de McAllen. Y yo presenciaba, yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Vi un grupo de niños, eran las 7 de la mañana, estamos en un aeropuerto. Y normalmente un grupo de niños a las 7 de la mañana en un aeropuerto, que están a punto de subir un avión para alguna parte. Normalmente los niños están felices, pero estos niños estaban deprimidísimos. Y escribí justamente acerca de ese momento, cuando me encontré con una niñita. De hecho, tengo la esperanza de que ella pueda ver este libro, la versión en español, o la versión que se publicará dentro de un año y medio. Y de hecho, fue momento de ser testigo, de ver con mis propios ojos lo que estaba pasando en mi país. Voy a decir lo que voy a decir y creo que todos los que estuvieron en el público pueden entender. Quizás a otros podría decir que es un disparador de emociones, pero es que es una trata de niños de parte del gobierno. Y así se va a escribir y más adelante las personas van a decir, pero ¿cómo podemos hacer esto? Pero es eso lo que estamos haciendo justamente ahora, lo que hacen. En la introducción al libro se habla de un encuentro con una niñita de Guatemala, quien vivió en ese Walmart que convirtieron en una especie de depósito de niños. Y lo que ocurrió cuando escribí el libro, yo no lo sabía todavía, pero esa divulgación de que si bien yo vine en avión con tarjeta verde privilegiada y con mi madre, casi trataron de sacarme a mí, de apartarme. Y de ahí viene ese título, una vez fui tú. La verdad es increíble. Y este libro, de hecho, es recuperar la memoria en realidad. No solamente la memoria de la historia de la migración, pero tantas más. ¿Y cómo le fue escribiendo este libro? Porque parece que ha sido una especie de travesía emocional de descubrirse, de permitir divulgarse al público cada vez más, ¿no? ¿No es así? Bueno, de hecho fue una experiencia hermosa en realidad. No me lo esperaba, no esperaba que eso sea tan profundamente conmovedor para mí o que me provoque tantas emociones. Pero la cosa horrible, terrible y rarísima que me ocurrió y que creo que todos entenderíamos y creo que en esta reunión lo entenderíamos. Es que nosotros sabemos que el horror que vimos ahora se construye y se desarrolla a través de miles de décadas y es tan inhumano y tan horroroso que por fin la gente lo vio. Es como que por fin volvieron a ver una vez más a George Floyd y a todas las muertes que se han dado las últimas dos semanas de jóvenes hombres de color. Y esto es lo que ha ocurrido. Que la gente ya no está ciega. Quiere decir que nuestro trabajo se debe identificar, intensificar, sé que todo el mundo está cansado, pero tenemos que intensificar, trabajar más duro. ¿Y por qué? Porque lo que está ocurriendo es que está oculto a simple vista. Así como el asesinato del homicidio de George Floyd, de Adam Toledo, el homicidio de Duane. Todo eso está ocurriendo frente a nosotros a simple vista y hay que denunciarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Pero por suerte y gracias al último gobierno que tuvimos, muchos de nosotros tuvimos que entrar en conflicto con esa realidad. Y para mí fue el escribir el libro, fue hablar esto con mi madre y darme cuenta. Dios mío, te trataron de arrancar de mis brazos. Y luego todo el trabajo académico. Respeto a todos ustedes que tienen doctorados. A todo esto yo no tengo, pero ahora tengo una catedral en Barnard a todo esto, ¿no? Mi adolescencia es en Barnard. Bueno, bueno, felicidades. Tuve que escribir y entender la historia de este país que está construido en políticas anti inmigrantes. Y los primeros que fueron excluidos por ley, excluidos para venir acá, eran mujeres chinas asiáticas. Así que hagamos la conexión. Yo estoy vinculada a esos ancestros porque yo también soy ellos. Es muy profundo, muy importante. La necesidad de recuperar la memoria, no solamente la propia, pero esta amnesia histórica que tenemos en Estados Unidos sobre nuestro propio papel y nuestra responsabilidad, inclusive en estos desafíos de migración que hemos presentado ahora aquí. Este no es el tipo de libro que tenemos como una sorpresa al final en la trama. No puedo decir nada como que estoy develando el libro. Al final termina con que María es productora, periodista, es una estrella de los medios, es una súper persona, una súper estrella y todo eso, amada y amando a su esposo. Ese es el final, pero al final del libro también dice algo que a mí me pareció súper profundo cuando nos cuenta de Noemí y de Gobi y nos dice, voy a intentar contar sus historias con respeto para que ustedes no sean silenciados y no sean invisibles. Son mi verdadera inspiración los que quizás para ustedes sean invisibles para el mundo, para los lectores, pero que de hecho están a nuestro alrededor, en todas partes, a mi alrededor, a su alrededor, si solamente abre los ojos para verlos. Es increíble como termina el libro. Ese fin es increíble. Nos puede contar un poco cuáles son las historias que usted eligió, las historias que usted cuenta y cuál ha sido la lucha, porque el libro en realidad se trata de esa lucha para poder sacar estas historias a la luz. Bueno, gracias. Gracias por mencionar a Bobby, que no son sus verdaderos nombres. Yo realmente estoy un poco desesperada porque no sé dónde están. Son personas que han estado en esa situación y se han caído por las rondijas, no pueden pagar teléfonos, no tienen cómo comunicarse. Así que estoy sumamente preocupada. La última vez que hablé con ellos, escuché a Bobby riéndose atrás, cosa que a mí me puso muy feliz. Simplemente lo escuché reírse y sonaba muy, pero muy feliz. De todas maneras, he venido de Nueva York. He estado en alguna parte de Luisiana. Y la última vez se habían ido de Luisiana y estaban de regreso a Nueva York y ahora estoy esperando, estoy esperando. Yo llamo cada vez que puedo e intento ponerme en contacto, pero todavía no sé nada. Y seguiré tratando de contar la historia de ellos. Y lo raro, Manuel, es que en el libro se da cuenta uno también de que primero voy a un campo de detención. En el año 1986 se llamaba el corralón. Y de hecho, al escribir el libro, me puse a pensar el corralón. Eso significa el corral, porque en esa época los acorralaban como si fueran ganado a los migrantes y a los inmigrantes. Por eso le decían el corralón. Quedaba en Arlington, Texas. Estaba con verjas alrededor y todo lo que había era pasto. Básicamente, ahí estábamos con ese sol que quema en 1986. Pero en 2011, en el documental Frontline, les cuento. Ellos entran a los campos de detención y muestran lo que pasa. Y clarifican abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, maltrato. Todas formas de abuso están ahí, incitados por el senador Dick Derbeck en los recintos de congreso en el año 2011. Y se pone peor. O sea que, ahí, nosotros ya sabíamos en ese momento. La gente no quería ver. No quería ver, porque en toda nuestra historia es justo lo que usted ha dicho. La posibilidad de olvidarse, de cerrar los ojos realmente, de apartar la vista. Y para mí, es lo macro, pero también lo micro, es contar estas historias puntuales. Porque cuando las personas hablan de los niños en la frontera diciendo que son migrantes y nada más, no entienden, no entienden. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que son refijados? Saben ustedes que es un niño refugiado, que está solo y desesperado. Así que, voy a contar algunas buenas noticias. Acabamos de ganar el premio de PRESS por el mejor historia internacional por la serie llamada La Frontera en Movimiento, que fue el último viaje que hice para, antes de que se cierre todo por el COVID. Y es muy deshumanizante. Claro, las políticas que ha permitido México, ha permitido convertirse en la pared, en el muro. Y se están convirtiendo en eso y están imitando las políticas horribles de Estados Unidos. Pero también se trata de seres humanos y sus historias puntuales. O sea, que si pueden ustedes, escuchen. El moving wall, la pared, en movimiento, son dos episodios. Gracias. Quisiera decir algo en español para las personas que están escuchando en español, que se puede recibir la traducción de la discusión poniendo tu flecha ahí por el globito y poniendo entonces en español LLS y se puede escuchar la traducción de este evento. Y para los demás, por favor, háganse con uno de estos fantásticos libros. A nivel macro, y es algo de lo que yo hablo muchas veces, las macro fuerzas, es que la humanidad que aportas en tus historias de estos individuos que iluminan nuestras vidas y nuestra comprensión. ¿Cómo encuentras esa chispa? Para encontrar con quién hablar, para contar esas historias y asegurarse de que sean como las de Bobby y que las vías de personas como Bobby y Noemí salgan a la luz. Creo que la respuesta macro, Manuel, es que yo crecí siendo parte de los demás, los otros en este país. Y eso me sensibilizó. Me hizo más sensible a ese sentimiento de ser de los demás, los otros. Y quizás era la menor de cuatro, pues no se me hacían muchas preguntas y entendí que existe una presunción de que se les pregunta acerca de sus vidas, pero a muchas personas no se les pregunta. Y mi pregunta, mi labor como periodista, tienes razón. Nunca estoy segura de quién va a acceder. Recuerdo cuando conocí a Noemí y cuyo hijo, Bobby, casi se lo arrebatan y que lo hubiese perdido porque es sordo-mudo. Y no podía identificar a su madre. No es ciego y mudo. Entonces solo podía identificar a su madre a través de su voz. Entonces, en la grabación quería dejar claro que la veía como persona primero y después le pregunté, te parecería bien, soy una periodista. Nunca escondí el hecho de que era periodista. Entonces, yo siento mucho agradecimiento cuando las personas se abren y cuentan su historia, sobre todo ahora, en este tema del que estamos hablando. Parte de la preocupación radica en el hecho de que los refugiados y los migrantes entienden que existen, hay represalias en su contra cuando hablan. No quieren hablar con periodistas por eso, por que puede haber represalias. Entonces, como periodistas, tenemos que trabajar aún más para que estas historias se cuentan. Y hablaste acerca de mi segunda inyección de la vacuna y te voy a decir una cosa. Fue un momento con mi familia porque estaba llorando y decía, entiéndete, que una vez que me vacunen, voy a poder viajar de nuevo. Y voy a poder viajar para contar las historias que tengo que contar. Y a veces tengo esa sensación de que tengo que ir ahora mismo urgentemente. No quiero ir, pero sí que tengo que ir a Honduras, a El Salvador y a Guatemala. Y a volver a Tapachula, a estos lugares en los que la crisis humanitaria y humana está en la que los niños están viviendo solos y mujeres solas. Entonces, tenemos que reformular el marco. Y eso es lo que significa después de haber tenido recibido mi segunda inyección. Sí, por un lado te libera, pero también te va a separar de tu familia después de tanto tiempo. En ese entorno tan bonito. Ambos somos, formamos parte del Consejo de Solidaridad. Y en nuestro Instituto de Igualdad tenemos dos, digamos, ámbitos de trabajo con inclusión económica y luego inclusión social y gobernanza. Y luego integración humana y justicia social. Si no. Si pensamos que no están asociados de la justicia social, porque es este antirracismo, el genocidio contra los pueblos indígenas que han labrado el terreno para las experiencias de los migrantes de los años sucesivos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y no queremos vislumbrar la integración de los inmigrantes sin tener en cuenta de la opresión de otros grupos, en concreto la población afroamericana. Entonces, tú ya llevas trabajando en esto mucho tiempo, estableciendo este vínculo entre la lucha en contra del racismo antinegro y también la lucha en pos de los derechos de los migrantes. Es la única persona que ha dicho o que he escuchado yo entrelazar esto, esa noción que llevo repitiendo tanto tiempo. El pecado original fue la esclavitud, pero el primer pecado fue el genocidio. Entonces, si las unes, ese odio contra los negros después viene contra los asiáticos, contra los migrantes, contra los hispanos, está todo entrelazado. No sé, Manuel, quizá tiene que ver, porque yo crecí en los 60, a finales de los 60, y yo vi a Martin Luther King vivo, pronunciando sus discursos, y me hablaba a mí. Yo crecí en el sur de Chicago, en la zona sur de Chicago, y para mí era una conexión y un vínculo natural con mi comunidad. Y era como una comprensión visceral de la injusticia en contra de los afroamericanos, los negros, o incluso contra nosotros como mexicanos, porque éramos de color. Y habló acerca de la llegada de mi padre en Texas, después de un autobús, sale del baño y decía, bueno, ¿a cuál voy? ¿A los de color o a los de los blancos? No sé. Bueno, yo no soy de color ni soy blanco. Bueno, sí, era de... No soy negro. Entonces, había ese sentimiento de ser invisible. Tenían una puerta para blancos y otra para negros. Y en un momento había también una puerta para mexicanos. Entonces, hay que establecer esa conexión. Hay una relación, una realidad muy clara. Si no fuera por el movimiento del Black Lives Matter, si no fuera por el movimiento del Black Lives Matter, entonces, el primer movimiento fue cuando vino la primera persona esclavizada. El esfuerzo de los activistas, para aquellos de ustedes que son activistas que hacen una labor histórica fundamental, la presión para acabar con la privatización de las prisiones, para acabar con el encarcelamiento masivo. Y esta industria de las cárceles privatizadas, para decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues, a través de la detención de personas que no han nacido en este país. Punto y final. Vamos a acabar con el debate de que son indocumentados, de que son criminales, delincuentes. Al final, a fin de cuentas, es que alguien como yo, que no ha nacido en este país, puede acabar ahí. Y punto. Y, además, aún si naces en los Estados Unidos, pero tienes el aspecto común, Manuel, puedes acabar ahí. ¿Te pareces a Manuel? Puedes acabar ahí. Entonces, de ahí se están generando beneficios para estas empresas y la industria de las prisiones privadas, a través de los inmigrantes, y hay que poner el acento, y esto tiene que parar. Recuerdo, la última vez que hablamos acerca de, cuando conocimos a César Chávez, yo le conocí como una organización muy joven que vino a hablar con nosotros, y tú le conociste en las calles de Nueva York. Cuando estaba allí, fue el día de Halloween, no el día de color. Esto eran los ochenta. No es el desfile que hay hoy en día. Y pensé, dije, bueno, pues eres como César Chávez. Y me dijo, pues de hecho soy César Chávez. ¿Y cómo? ¿Y qué haces aquí? Me dijo que le encantaba ese desfile. Súper gracioso. El subtítulo de la memoria en tiempos de amor y odio en Estados Unidos. Hablas acerca de tu amor hacia amigos, familia, tu esposo, tu comunidad. Pero además hablas acerca de un amor que sientes por los Estados Unidos, por el país. Antes hablabas acerca de la combinación de racismo antiindígena o antilegro que se ha formado en este país. Es un país que robó mano de obra y tierras para amasar riqueza. Y existe esa corrupción y esa maldad que está arraigada en ese sistema. Pero al mismo tiempo hay un sentimiento de posibilidad porque es un país de muchísimas luchas sociales, movimientos sindicales, derechos civiles, LGTBI. ¿Cómo puedes unir ese amor y ese odio con los Estados Unidos? Es lo que más me inspira. Tengo que decirlo. Es lo que más me inspira, la verdad. Este país predica que se trata de democracia. No es algo participatorio. No se trata de sentarte ahí y a ver qué pasa. No, no. Hay que participar. Siempre que me deprimo y pasa bastante, que me entristezco, pues siempre pienso en Frederick Douglass, que es mi padrino, como periodista en los Estados Unidos. Y digo, no, yo no puedo quejarme. Frederick Douglass nació en la época de la esclavitud y se liberó y fue el jefe editor del periódico The North Star. Y digo, la señora Tuffman, porque soy de Harlem, ahora estoy en Connecticut. Yo vivo en Harlem. Como ven, en el fondo, esto es Connecticut. Vivo en Harlem. Hay estatuas dedicadas a las que voy y en las que rezo cuando me entristezco, porque entiendo que la historia de este país es eso. Y eso es lo que pasó hace un año, o hace casi un año, con el horrible asesinato de George Floyd y todo el país. ¿De dónde salieron estas decenas de miles de personas? ¿De dónde salieron? Porque estamos en todos lados, porque este país tiene una historia de resistencia. Entonces, depende de personas como nosotras, si bien reconocemos esta historia de silenciar y de invisibilizar estos problemas, también hay una historia de personas como nosotros que siempre hablamos de esto y de establecer estos vínculos. Y me decían en el chat, gracias por establecer este vínculo. Queremos que lleves esta información y que la divulgues a todos los que conozcas para que esto se expanda, porque en eso se construye ese país, sobre esos cimientos y no hay que abandonar. Existe una pregunta en el chat, que es una oportunidad también periodística para ti, de cubrir los llamados refugios de migrantes en Pomona y en Long Beach. Seguro que seguramente te gustaría ir a Honduras, pero también en el área de Los Ángeles, a lo mejor deberías cubrir lo que está pasando ahí en el sur de California. Sí, lo acabo de anotar. Eso significa que es importante. Estamos a punto de pasar a la sesión en un minuto sobre qué aspecto debería tener la política migratoria. Y quizá en un minuto nos podrías decir qué quieres que tratemos cuando hablamos de políticas migratorias. Hay que hacerlo muy claro de lo que estamos hablando, de establecerlo de manera muy clara, que hay refugiados, que es una realidad muy concreta, muy específica. Hay que decirlo. Y Joe Biden debería darle la bienvenida. Hay migrantes que, por cierto, debería haber libertad de circulación. Jesucristo fue un migrante también. Entienden que los migrantes aquí benefician a la economía. Debe cambiar, darle la vuelta a la narrativa. Y Joe Biden tiene que ir ahí y darle la bienvenida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no todos, no todos quieren abandonar su hogar. Hay millones de personas. No son millones, son unos cuantos miles de personas que están en una situación desesperada. Las que hay que mover. Eso es lo que queremos. Y estos, los que todavía tienen la capacidad de soñar tan firmemente, estos son los que quiero, como hermanos y hermanas en este país. María Hinojosa, bellísimas palabras para concluir. Tenemos una tradición de acabar en la hora, puntualmente. Dentro de los académicos, normalmente tenemos reglas pastorales. Bueno, empezamos todo bien, pero al final acabamos puntuales, bien puntuales. Ha sido una conversación maravillosa. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Quiero recomendarles a todos el libro Una vez fui tú. Amor y odio en unos Estados Unidos desgarrados. Así que pueden anotarse para ganar un ejemplar gratuito. Pero los demás pueden comprar muchos ejemplares para sus amigos. Envíenme sus fotografías y ganan un ejemplar. Háganse una foto con el libro y la vamos a publicar en Instagram. Nos encantaría hacer eso. Es un esfuerzo comunitario. Muchísimas gracias, Manuel. Que el resto de la conferencia vaya fantástico. Y tengo muchas ganas de verte en persona. Pronto espero. Gracias. Voy a dar la palabra a Jody Vallejo. Muchísimas gracias, María y profesor Pastor, por esa conversación tan honesta. Me alegro de que estés mejor, María. Soy presidenta de tu club de fans. Me encanta tu libro. Gracias por escribirlo. Tu Instagram es uno de esos lugares que me ayudan, me han apoyado durante la pandemia. Gracias, María, por contar la verdad. Por mostrar estas historias invisibles de personas invisibles. Si no, siguen a María en Twitter e Instagram. Les animo a que lo hagan y que escuchen el programa Latino USN en PR. Y el podcast también, también Manuel. Si estás escuchándonos, si nos están escuchando, pueden rellenar el formulario de Google para ganar un ejemplar del libro de María. Y ahí tenemos la cuenta en el chat. Tenemos las cuentas de Twitter e Instagram de María. Aquí en el chat las pueden ver para seguirla. Es un placer presentar al moderador del último panel, mi querido amigo y colega Juan de Lara, profesor de Lara. Es un profesor adjunto del Departamento de Estudios Estadounidenses aquí en OSC. Nuestro nuevo centro de estudios latinoamericanos y latinos trabaja en la política de los espacios. También ha investigado cómo los agentes estatales, cómo utilizan nuevas tecnologías. Algo que tiene que ver con, tiene un vínculo con lo que hablábamos en el primer panel. El profesor de Lara también. También ha escrito un cambio hacia adentro, raza, espacio y la capital del interior del sur de California. Damos la bienvenida al profesor de Lara. Gracias, Jody, por la labor que has realizado por organizar y moderar el evento de hoy. Antes de comenzar la conversación, quisiera dedicar un momento para establecer la hoja de rutas. ¿Cómo se va a desarrollar el panel? Parte del objetivo del encuentro de hoy era establecer un diálogo entre personas que trabajan en aspectos migratorios en América Latina y aquellos que trabajan en el mismo ámbito en Estados Unidos. Lo que queda claro de las presentaciones de esta mañana es que todas las conversaciones que tengamos acerca de la reforma migratoria integral tiene que tener un enfoque hemisférico para que tenga éxito. En concreto, cuando hablamos de una manera o desde un prisma del hemisferio de las Américas, tenemos que tener en cuenta el papel histórico de Estados Unidos a la hora de crear algunas de las condiciones de inestabilidad económica, socioeconómica, política, que ha creado la necesidad de emigrar, como ha dicho María, nadie, nadie imagina que va a tener que emigrar. Es una situación muy difícil. Tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones tan difíciles que hacen a la gente, a las personas emigrar. Tenemos que recuperar de esta amnesia histórica a la que aludían Manuel y María para lidiar con esto de manera más íntegra. Y otro elemento que surgió de la conversación esta mañana es el papel fundamental de los inmigrantes y los activistas a la hora de moldear la narrativa migratoria y la política migratoria. Un aspecto fantástico del Instituto de Investigación de Igualdad, que espero que continúe en el Centro de Latinos, es dentro de la academia, de las universidades, para que no solo académicos y formuladores de política, sino también personas que se ven afectadas directamente, que trabajan en el terreno, activistas de movimientos sociales. Así que me complace mucho que aquí en el panel de esta tarde vamos a tener una conversación entre formuladores de políticas, organizadores que trabajan en este ámbito y académicos. El segundo aspecto que quiero resaltar. Hay tres temáticas fundamentales que marcan nuestra conversación. El primero, nuestro sistema migratorio actual está quebrado. Tenemos que vislumbrar a la inmigración de manera diferente para tener un sistema migratorio que queremos y que necesitamos de manera tan desesperada en los Estados Unidos. En segundo lugar, lo que está sucediendo ahora y lo que se está gestando a nivel de políticas de los Estados, y esto es el segundo elemento, hay intentos de políticas de personas que están involucradas en las iniciativas de políticas, algo que queremos resaltar en la conversación de hoy. No solo lo que pasa a nivel de políticas, sino qué movimientos sociales pueden participar para cambiar la conversación. Para crear potencialmente soluciones de políticas. Y en tercer lugar, cómo construimos un sistema socialmente justo que defienda los derechos de los migrantes. Sabemos que para construir un movimiento de este calibre y una política, tenemos que reconocer que los migrantes no son un ente monolítico. Y esto es así cuando hablamos dentro de la familia LGTBI, nuestra familia indígena, nuestra familia negra, asiática, que cruzan fronteras para comenzar una nueva vida en este país. Quiero asegurar y garantizar que cuando tengamos esta conversación, tengamos en cuenta estos tres marcos fundamentales. Vamos a pasar a las presentaciones. La primera persona que no va a estar aquí en persona con nosotros porque está realizando la labor de lidiar con estos y abordar estos temas es María Elena Durazo. Fue la séptima de una familia de 10 hermanos de padres migrantes que trabajó de California, que viajaron de California a Oregón y vio las condiciones de explotación de migrantes que trabajan en los campos de cultivo. Y eso es algo que realmente tengo. Yo tengo fotos de mí con cuatro años trabajando en los campos y siendo el hijo de migrantes indocumentados, me ayuda a entender cómo María Elena está tan arraigada en esta lucha en pos de cambiar estas situaciones. La senadora Durazo Estudio de Moraga, California, fue una líder del movimiento chicano, también participó en el movimiento sindical y en el 87 fue nombrado el líder de un sindicato local. Y forjó un liderazgo muy fuerte en el sindicato que no existía hasta entonces. En 2004 fue nombrada vice presidenta ejecutiva de una asociación internacional. Al final también estuvo en el comité de campaña de Barack Obama y es senadora de California. La segunda ponente es Nana Kianfi, es directora ejecutiva de Alianza Black Alliance para la Eliminación Justa. Es una organización de justicia social liderada por personas de raza negra que representa a 10 millones de inmigrantes negros, refugiados y familias. Ha sido abogada del movimiento en los últimos 25 años, cofundadora de Justice Warriors for Black Lives y defensora de derechos humanos, dedicada en la lucha en pos de los derechos humanos y la liberación del pueblo y de las de los negros. También ha sido directora ejecutiva del foro de mujeres negras y también fue profesora de estudios pana africanos en la Universidad de California, Los Ángeles. Douglas Massey es profesor de Princeton, de Asuntos Públicos y Sociología. Anteriormente también impartió clase en la Universidad de Pensilvania y en la de Chicago. Es expresidente de la Asociación de Poblaciones de Estados Unidos. También es miembro de la Academia de Estados Unidos de Artes y Ciencias, de Filosofía y de miembro de Academia Europea. Para aquellos que somos académicos, sabemos que cuando hablamos de inmigración, Douglas Massey es una eminencia, uno de los líderes intelectuales en filosofía y inmigración. Es un honor tenerle con nosotros. Es autor de 16 libros, coescritor, también he adoptado numerosos volúmenes y artículos. Nuestro cuarto orador, en este caso es Odilia Rodero, cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo, conocido también como Cielo. También es intérprete independiente de Zapotec, español e inglés para comunidades indígenas en Los Ángeles, en California. Y Puerto California lleva trabajando desde hace décadas organizando comunidades migrantes indígenas. Y también ha recibido diversos galardones en todos los Estados Unidos. Y ha hablado en universidades tan prostigiosas como Johns Hopkins, la OSC y UCLA. También ha publicado material acerca de los desafíos de la Organización de Comunidades Indígenas y en numerosas publicaciones de The Times, New York Times. Y finalmente tenemos, por último, a Angélica La Salazar, es de Durango, México. Ella y su experiencia lo han vivido de primera mano, han vivido, han sufrido una deportación y finalmente han podido legalizar, regularizar su condición, su estatus migratorio. En 2005 formó parte de una coalición y se convirtió, fue nombrada directora de Chirla. Desde el 99 ha transformado esta asociación y la ha convertido en una organización de derechos de migrantes fundamental, no solo en Los Ángeles, en California, sino en todo el país. Algunos de sus logros incluyen el galardón de subvenciones y becas para muchísimos estudiantes, alumnos indocumentados, sus modelos, lograr licencias de conducir para conductores indocumentados, ampliar los servicios jurídicos para migrantes. Y la DACA, la llegada del diferido o el diferir, la llegada de los niños, también se conoce como DACA. Para aquellos que nos siguen, tenemos un vídeo que ha grabado la senadora Durazo, pero primero vamos a comenzar con la conversación del primer marco que mencionaba. Empezar a hablar cómo y por qué el sistema migratorio actual está quebrado y cómo tenemos que repensar el aspecto migratorio. Y quisiera darle la oportunidad al profesor Doug Massey, en primer lugar, que nos hable acerca de cómo el crecimiento de las familias y niños centroamericanos han revelado cómo y de qué manera está quebrado nuestro sistema y cómo tenemos que repensar y cómo tenemos que reformar el sistema migratorio. Una de las cosas que tenemos que recordar es que esta migración es bastante antigua. Comenzaba a principios del siglo XX, se acelera después de 1907, cuando hubo el acuerdo con Japón. Y creció durante la Primera Guerra Mundial, llegó a un nivel altísimo en los 20, y por supuesto se quedó parado después de la campaña de deportación en masa de los 20. El 42 volvió con los braceros, que tuvo su pico en los 50, cuando 50.000 mexicanos venían a Estados Unidos cada año, los braceros permitían que unos 50.000 tuvieran visas. Y después del 65 se transformó una vez más en oportunidades para, y las oportunidades de entrada legal se restringieron, y empezaron a venir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos en grandes cantidades, que continuó hasta el 2000 y comenzó a bajar. La migración indocumentada en México se paró básicamente en 2008 y se pasó al negativo, o sea que se egresaban desde Estados Unidos. Es una larguísima historia y los mexicanos dominaron la trata a través de la frontera. La migración de América Central es mucho más reciente. De hecho no había migración desde América Central a los Estados Unidos antes de los 80. Y los flujos migratorios originaron en realidad la intervención de los 80 de Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos para apoyar gobiernos derechistas en Guatemala, Honduras y El Salvador, que capacitaron a escuadrones de la muerte, extrayendo a los Estados Unidos para capacitarlos y entrenarlos. O sea, intervención de Estados Unidos que llegó a la guerra de contras para destituir a los andinistas y a los contras en Honduras para atacar Nicaragua tratando de ingresarlos a la guerra de los andinistas y finalmente se terminó en las elecciones democráticas. De todas maneras, no había migración de esa región a Estados Unidos hasta los 80 y se aceleró, 400 de miles de personas fueron desplazadas por la violencia en aumento y por la destrucción absoluta de la economía por parte de esa violencia. La economía de los estados del frente de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, de hecho, se degradaron permanentemente. El Producto Interno Bruto por Capital cayó por unos 10 años y nunca llegó a los niveles que tenía antes de los 80 hasta 2011. O sea, que hubo una caída, una degradación de la economía permanente. La violencia tampoco se detuvo después de la guerra civil cuando terminó con el tratado. La violencia continuó y se hizo parte intrínseca y endémica en la región. En el flujo a través de la frontera desde los 80 siempre vinieron centroamericanos. De hecho, no se notaban realmente porque estaba dominado por los mexicanos el flujo. Hasta el año 2000, inclusive hubo 1.600.000 arrestos y aprehensiones en la frontera con México-Estadounidosa. El 80% eran mexicanos y nadie pensaba en los centroamericanos. Y que lo que pasó después de 2000 es que los mexicanos empezaron a declinar y desaparecieron del flujo de inmigración. Fue no por el orden público en la frontera, sino por la transición demográfica en México, donde cayó la tasa de natalidad de comprado a los 70 a 2,1 niño por mujer por ahora, que es por debajo del nivel de sustitución. O sea, que es una sociedad más antigua. El promedio de edad en México subió de 7 a 18 en los 70 a unos 29 el día de hoy. Y la migración laboral es algo que sucede entre los, digamos, 18 a 30 años. Uno no empieza a migrar después de los 30 años. Así que México básicamente se ha envejecido como para emigrar. Y mientras van desapareciendo los mexicanos, fueron los centroamericanos que se notaban cada vez más. Y se publicó como si fuera una nueva invasión, pero no era nueva, era desde los 80. Y esto llegó a su pico en los años, en el año 2019, cuando hubo un surgimiento de personas de América Central y contrario a los mexicanos que llegaban de adultos buscando trabajo, las personas que llegaran en 2019 y que habían estado viniendo antes, no eran adultos que buscaban trabajo, sino más bien familias y con niños que buscaban refugio. Lamentablemente, se encontraron con las políticas del gobierno de Trump que no querían cumplir con nuestras propias leyes en cuanto a petición de asilo en Estados Unidos y Norteamérica. Tienen derecho a ir a una cruce de frontera, puerto de entrada y pedir asilo. Pero los rechazaban y los devolvían a México, donde fueran internados en campos. Y la gente está desesperada y cruzan la frontera en vez de tratar de evadir que los capture la migra. De hecho, buscan entregarse para pedir asilo defensivo y conseguir que haya una audiencia de asilo. De hecho, el gobierno de Trump ni siquiera escuchaba este tipo de asilo. Los devolvía a todo el mundo, los rechazaba. Y esta política ahora terminó y estas personas están siendo recibidas una vez más a este país por Joe Biden, si bien el mismo no está ahí para recibirlos con una sonrisa. Pero ha cambiado la política y ahora tenemos una tremenda cantidad de casos que han quedado. Tenemos nuevos casos porque hay nuevas oportunidades. Y también tenemos dos problemas, dos golpes en 2021, porque ha habido un gran retorno de la migración de América Central con familias y con hijos que buscan refugio y que buscan asilo en este país. A la vez, hemos tenido un resurgimiento pequeño de la migración mexicana, principalmente por adultos. Y conjuntamente han llevado a que la frontera casi explote. Perdón que lo interrumpa. Yo lo que esperaba es que esto sea una conversación interactiva. Usted ha dado un buen resumen de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero me pregunto, nos ha traído este momento, ha habido una gran transición en cuanto al tipo de migrantes que tenemos. Se han cambiado la narrativa acerca de los patrones de migración, cómo se ven. Y que en esa migración y la migración cada vez mayor de centroamericanos, está vinculado directamente a las políticas de intervención de Estados Unidos. Me pregunto si nos podría hablar de la manera en que el sistema actual se basa en la criminalización de hombres mexicanos y que no tiene la capacidad para lidiar con el aumento de inmigración de partes de familias centroamericanas. Justamente a eso llegaba. Una de las tragedias es tener un sistema de detención construido para procesar básicamente trabajadores mexicanos, jóvenes hombres mexicanos. De hecho, ellos cruzaban la frontera, no querían que los agarren. Y cuando los agarraban, querían que los devolvieran a México lo antes posible para intentar volver. Y conseguir un trabajo en Estados Unidos. Pero contrario a esa población, las mujeres y los niños, las familias cruzan la frontera y no quieren evitar que los capturen, sino más bien entregarse para pedir asilo. Están desesperados por pedir asilo. Y el sistema de detención jamás fue hecho para acoger a mujeres y a familias a largo plazo, sino más bien para procesar a estos jóvenes rápidamente y devolverlos a México. Por supuesto que dos tercios del sistema de detención es privado para la ganancia de las empresas privadas que tienen un incentivo en encerrar a la gente. Y si existen dos cosas de política que yo recomendaría en este momento para ayudarnos a resolver el problema, es darles una vía a la condición inmigratoria legal para 11 millones de personas indocumentadas en este momento. Y en segundo lugar, volver a cumplir con nuestras propias leyes en vez de rechazar a los que piden asilo o obligarlos a irse, hay que recibirlos, escucharles y adjudicar como se supone. Y si tenemos una familia y si tenemos un problema de legalización, hay muchas personas que tienen parientes acá que ahora están indocumentados. Si son legalizados, los que buscan asilo tienen a dónde ir y pueden quedarse con la familia mientras se adjudica el caso, en vez de quedarse pudriéndose en una cárcel y en jaulas, en lugares asesinados. O sea que es un enfoque de doble vía, lo necesario en un futuro próximo. La legalización y el cumplir con nuestras propias, el volver a nuestras propias leyes y políticas de asilo. Por otro lado, usted, David, otra cosa que usted ha mencionado y ya se ha mencionado acá, la razón por la cual usted piensa que el tratar el racismo y el nacionalismo de la supremacía blanca también es algo central en cuanto a la inmigración y cumplimiento de leyes fronterizas. Bueno, en los Estados Unidos en las últimas décadas hemos visto una profunda racialización de la migración, especialmente de la población latina, alrededor de la idea de legalidad. Cuando cambiaron las leyes en el 65, lo que había sido un flujo legal de mexicanos a Estados Unidos durante muchas décadas, de repente se transformó a un flujo de indocumentados, cosa que cambió las pautas del debate. Porque ahora los migrantes son ilegales y si son ilegales, migrantes por definición son delincuentes y infringen la ley. Entonces se utilizó esa cuestión de legalidad para racializar a los latinos en Estados Unidos. Cosas que los antropólogos como por ejemplo Chávez nos habla de la amenaza latina. Y llega a su apogeo en el gobierno de Trump cuando Trump anuncia su candidatura diciendo abiertamente que tiene prejuicio contra los mexicanos, que son malos, son asesinos, violadores y no merecen venir a este país. Entonces hasta que ataquemos nosotros la radiza del racismo directamente no vamos a poder progresar. El partido republicano de hecho se ha convertido en un partido basado en la xenofobia, el nazismo, supremacía blanca y un sentimiento anti-inmigrante. Entonces hasta que uno no combata esto directamente por lo que es un partido resista, xenofóbico, nacionalista, no se va a poder resolver el problema. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario que alguien quiera hacer antes de pasar al próximo panelista. No, por supuesto, quiero escuchar qué van a decir los demás. Bueno, muchísimas gracias. Como le dije, intentamos que las respuestas sean breves porque queremos tener una conversación. Hay que darle tiempo a los demás. Dije que María Elena Durazgo no pudo estar con nosotros, pero ella está trabajando en cuanto a legislación y tuvo que irse a último momento para resolver algunas cuestiones acerca de derechos de inmigrantes y laborales. Pero nos ha enviado un video que me gustaría compartir con ustedes. ¿Podemos ver el video? Sí, bueno. Hola, soy María Elena Durazgo, senadora estatal y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes virtualmente en este importantísimo conversatorio. Quiero agradecer a Manuel, Juan de Lara y a Kim Tobite por toda la labor que han realizado para preparar todo esto e invitar a mis compañeros de mesa. En este momento estarán hablando entre ustedes, pero yo estaré hablando de los derechos de los trabajadores hoteleros de conseguir sus trabajos otra vez y el acceso al sistema judicial. Para hablarles un poco de nuestro tema al defender los derechos de inmigrantes. La pandemia de COVID-19 cristalizó las desigualdades raciales y económicas de nuestra sociedad, dejando claro que el sistema existente ha fracasado. En Los Ángeles, los mayores y los latinos han sido los más golpeados por la pandemia y los impactos económicos y en salud. Los latinos morían tres veces más que los recientes blancos en promedio. Y hay ciertos grupos etarios que morían inclusive mucho más, se te hace más devastadoras. Pero estas comunidades, de muchas formas, disculpe, la intérprete perdió el sonido un momento. Pero estas comunidades, para estas familias de trabajadores están en situaciones inseguras, injustas e insalubres. Estas comunidades inmigrantes tienen derecho a tener una vida segura, justa y plena, como todos los californianos. Muchos legisladores pueden poner a California como primer líder en los derechos de inmigración a través de cambios que puedan garantizar la dignidad y las protecciones para que inclusive nuestro sistema federal tan destruido no los deje atrás. En este momento, las comunidades inmigrantes se enfrentan a muchas injusticias, desde el acceso limitado a la salud y las condiciones de trabajo tan deficientes. Si bien estamos muy orgullosos de nuestra última historia de organizadores cambiando a California y con las nuevas leyes, separando y impediendo los flujos a las instalaciones de detención privada, sigamos haciendo mucho más. Nosotros hablamos con las mayores que califican a la asistencia médica tendrán acceso, no obstante, su condición inmigratoria. SP-62 fortalecerá las protecciones para trabajo para lograr que las mujeres migrantes, principalmente mujeres migrantes, se vengan compensadas y remuneradas por su trabajo. SP-21 va a ampliar la ley de seguridad y salud de California para proteger a más de 3.000 empleadas domésticas pagadas por el sector privado, que en este momento quedan excluidas de las leyes básicas de labor, incluyendo las cuestiones de seguridad. Muchas condiciones que enfrentan las comunidades de inmigración se pueden vincular a la esclavitud porque excluía a los inmigrantes de las protecciones y derechos solo por su piel y por la forma en que los afroamericanos, las mujeres especialmente, eran tratadas durante la esclavitud. Por eso, las trabajadoras domésticas inmigrantes el día de hoy no tienen la cobertura de las leyes para sanidad y trabajo. Tengo la esperanza, como ustedes la deben tener, por el plan de reformas del nuevo gobierno. El plan del proyecto de ley de Biden para la ciudadanía ofrece vías de ciudadanía para 11 millones de estadounidenses, entre ellos los teamers y los trabajadores esenciales que se jugaron la vida en la pandemia. Nos demoró muchas décadas defender a inmigrantes desde el 86 y otras veces tenemos muchas, han pasado muchas décadas hasta que llegamos a la situación para poder cambiar la situación. Vamos a ser los líderes en este debate de reforma inmigratoria con muchas expectativas. Cambiar el sistema, sé que ganaremos, sé porque nunca jamás bajamos los brazos y jamás ganaremos. Por último, creo que nuestra visión para los migrantes en este país deben incluir una nueva economía, nuevas industrias que sean fuentes de trabajos bien pagos y decentes y de carreras. Y cambiar también y alejarnos de aquellas industrias que contaminan nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra. Los inmigrantes estamos orgullosos de la contribución a la economía y al país. Somos campesinos que cultivan los campos, producimos más mascarillas y equipo de protección personal, somos traxistas, somos jardineros, trabajadores de hospitales. Todo lo que hacemos es esencial, pero no es remunerado como si fuera esencial. Ellos, sus hijos, sus hijas, también se deben considerar como la próxima generación de ingenieros científicos y trabajadores de fábricas que construyan infraestructura, vehículos eléctricos y demás. Nuestra nueva economía debe incluir a los inmigrantes a todo nivel. Les pido a todos nuestros compañeros hoy y en el futuro, en todos los debates, lograr que nosotros podamos ayudar a crear esta nueva economía que nos incluya con buenas carreras, trabajos de bien pagos y para hacer una contribución mucho mayor a nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel, y a los organizadores del día de hoy. Espero verles presencialmente pronto y si se puede. Muy bien, quería destacar un par de cosas. Se sabe que cuando se habla de la inmigración y de los derechos de los inmigrantes, muchas veces históricamente se ha vinculado con las cuestiones de derechos laborales. La senadora Durazno ha destacado que tenemos la necesidad de considerar la migración y los derechos de inmigrantes, más allá del momento del cruce de la frontera y de la legalización, sino también los efectos a largo plazo de las vidas diarias de las personas. Manuel Pastor y el centro y otros que trabajamos en cuestiones de equidad para inmigrantes. En esta universidad, hablamos de esta cuestión llamada integración. Esto no solamente trata de la legalización, pero también de lo que viene después. De qué manera se integra a estas personas a las comunidades, enfocándonos en justicia racial y económica. Una de las cosas que destacó María Elena Durazno es que hay que pensar en los derechos de Medicaid como derechos de inmigrantes o seguridad laboral, buenos salarios, salarios competentes, que son derechos para los migrantes. Todo esto es importantísimo y va a surgir y esperamos poder destacar todo esto, todas estas cuestiones en nuestra conversación de esta mesa redonda. Ahora quisiera invitar a tomar la palabra a Angélica Salas. Muchas gracias una vez más. Ahora estamos hablando para que nos dé una idea de lo que está sucediendo en cuanto a políticas de inmigración y inmigración, especialmente en la forma en que las organizaciones intentan llevar estas políticas para mejorar las condiciones de los migrantes y pensando en los derechos de inmigrantes de manera más humana. Angélica. Angélica. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no la veo. Qué lindo verla. Gracias. Tiene usted la palabra, Angélica. Qué lindo estar acá con ustedes, con mis colegas, con todos ustedes que trabajan en esto todos los días y con todas las personas que están en el público. En primer lugar, estoy muy emocionada porque está Doug en este panel, porque quiero decirle que la razón por la cual estudié sociología es gracias a usted. Yo soy inmigrante de México. Yo resulta que tengo la experiencia, como usted mismo dijo, Doug, de haber venido a este país indocumentada, reunirme con mis padres que vivían acá indocumentados como trabajadores en Estados Unidos. Y fui justamente uno de estos niños menores, adultos, que vino básicamente con otro, con un grupo de niños para venir a ver, para estar con mis padres. Así que para mí, mi experiencia, criarme dentro de un hogar indocumentado, de ver a mis padres que trabajaban en trabajos muy mal pagos, que eran explotados en el trabajo, que eran yo la mayor. De hecho, de hecho, les traducía con el jefe, porque el jefe no tenía ningún sentido para ellos, no lo entendían, era un tipo muy malo. Y luego en el 86, llegó el 86 y muchos parientes pudieron legalizarse por otras razones. Pero de todas maneras, esa había sido mi experiencia. Y aprendí que mi experiencia personal estaba vinculada a la vida de tantos seres humanos, que había un sistema establecido para seguir explotándonos y mantenernos en una situación en la cual no tendríamos derechos, para tenernos en una situación en que éramos invisibles en la sociedad a la que contribuíamos. Y cuando yo empecé a estudiar historia, empecé a estudiar la historia de los Estados Unidos y luego la sociología, su trabajo, de hecho, me identifiqué mi experiencia y la conecté con esta situación sistémica. Y ahora se lo puedo decir en persona, qué emoción estar con usted en esta mesa redonda. Increíble, increíble. Pero bueno, siempre se habla de la inmigración, del derecho de inmigratorio como algo roto. Y bueno, está claro, lo entendemos, está roto como el vidrio, tiene puntas torcidas, es peligroso, está roto porque puede matar, puede lesionar, puede herir. Pero entonces tienen que cambiar. Porque si no cambiamos la política a nivel local, estatal y federal, las vidas de las personas están en peligro. Las vidas de las personas no tienen dignidad, no tienen protección. Así que es sumamente importante entender la urgencia en cambiar estas leyes. ¿Y cuál es la situación ahora? Primero y principal, lo que está pasando es que una de las presiones más grandes a nivel nacional sigue siendo el intentar legalizar estos 11 millones de trabajadores indocumentados, familias, familias, personas que están viviendo en Estados Unidos, darles el reconocimiento que se merecen siempre y darles un reconocimiento legal, dándoles acceso a una tarjeta verde y acceso a la ciudadanía, cosa que les ha sido denegada durante los últimos 35 años. Y el proceso legislativo ha pasado al Congreso, que es donde se instala la ley de inmigración. Debemos comunicarnos con los miembros del Congreso, la Cámara, el Senado, la firma del presidente para que se cambien estas leyes. Pero esto no puede cambiar legalizando solo a aquellos que están acá indocumentados. Deben cambiarse también para examinar la estructura en el sistema que crea la migración indocumentada, que es una negación absoluta para entrar legalmente a aquellas personas de América Latina, del Asia y del África. Hay grandes limitaciones en la capacidad del individuo de volver a estar con su familia, es reunirse a su familia y se ven obligados a reunirse a través de manos de un proceso burócrata o de un burócrata mismo, pero no a través de una trata ilegal y de mafias. Tenemos que entender que el marco de inmigración legal debe cambiar para que las personas definitivamente de México, América Latina y de muchos países asiáticos puedan venir a este país incluyendo también a nuestros hermanos y hermanas de la África. No podemos seguir así. Las propuestas que están hechas se pueden dividir en propuestas que legalizan personas que están en los Estados Unidos. Estas incluyen la ley de Dream and Promise, que legalizaría a aquellos que tienen acción diferida o que llegaron de niños. Veremos los que calificaron, los que han llegado como niños. En la parte de promesa de esta ley es darles por fin una condición migratoria a aquellos que tienen una condición de inmigración protegida temporal y luego darles una vida a la ciudadanía. Son personas que ya tienen protecciones legales en Estados Unidos, pero esto se ampliaría de temporal a permanente. Otras propuestas son la ley de modernización FARC. Esta ley legalizaría a la comunidad de campesinos, pero hay muchos más detalles. Por supuesto, si bien es importante entender que el propósito es legalizar a los trabajadores indocumentados que en este momento trabajan en todo el país como campesinos y también les da ciertos beneficios para la agroindustria en cuanto a condiciones de trabajo o salarios y también impone ciertas cosas verificables en la industria. Hay otra propuesta que legaliza a trabajadores sexuales y a su familia. Perdón, trabajadores esenciales y a la familia, gente clasificada como trabajadores esenciales que tendrían una vía a condición migratoria legal. Y por último, la ley de ciudadanía estadounidense. Este es un proyecto de ley del presidente Biden, que es la más amplia de las propuestas, porque va más allá de la legalización de estas personas, sino va a cambiar y reformar el sistema e incluiría la integración de los inmigrantes. O sea, que eso es lo que está propuesto. La realidad es que solo hemos podido promulgar la ley Dream and Promise en la Cámara de Representantes y la ley para campesinos. Sigamos en la Cámara de Representantes, ciudadanía para trabajadores esenciales y la ley de ciudadanía estadounidense. Por último, debo decir que la montaña a subir en este momento en el Congreso es que hay pocos márgenes en la Cámara de Representantes y, por supuesto, en el Senado. Y para que esto pueda avanzar, vamos a tener que incluir en una ley que solo necesite 51 votos, porque por ahora estamos tratando de convencer a los republicanos, pero no quieren. Lo que están haciendo en realidad es hacer todo para que no se pase, hacen lo contrario. O sea, no apoyan a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Esa es la política que tenemos a nivel federal. Para concluir, debo decir que la política de inmigración no solo es en el Congreso, sea a nivel local y estatal. California, como escucharon la senadora Durazno, habla de abrir el acceso y protecciones para trabajadores inmigrantes. Tenemos una perspectiva en los últimos 20 años y que en los últimos 20 años hemos luchado programa a programa a programa para ampliarlos y tener acceso para los inmigrantes, trabajadores inmigrantes, estudiantes inmigrantes y niños inmigrantes. Entonces, creemos que ha llegado el momento de que California tenga un programa de residencia de California que reconozca a los indocumentados y que diga no solamente que se reconoce que estamos acá, sino que reconocemos que está trabajando en este estado, que nos ayuda, que avanzamos como estado debido a su contribución y que vamos a reconocer esas contribuciones ampliando toda una serie de programas que su propia contribución fiscal paga. Hay programas que funcionan bien en California y deseamos ampliarlos aún más. Y a nivel local, el continuar abriendo los puntos de acceso para los indocumentados para que se los reconozca como residentes que son. Y ahora puedo darle la palabra a usted. Gracias, Angélica. Deseaba que usted mencione muy brevemente lo siguiente. Dijo usted que está trabajando en la forma en la cual la política de inmigración está fracturada, rota, en cuanto a limitar a quienes entran y quienes no entran legalmente. Y tenemos el migrante indocumentado, que es como un proceso burocrático legislado al limitar estos números. Y como dijo María Hinojosa anteriormente, justamente esto está profundamente arraigado en nuestra historia como país que apuntó específicamente contra los inmigrantes asiáticos. Sé que Chirla está trabajando y que usted ha estado activos en cuanto a inmigrantes API. Y me pregunto si puede contarnos un poco acerca de eso en vista especialmente de lo que ha pasado recientemente en cuanto a la violencia antiasiática y toda la labor que hace usted como organización para hablar de todo esto en este marco de política más amplio para cambiar las políticas de inmigración. Sí, Chirla forma parte de la coalición de valores para la familia, es una coalición que aúna diversas organizaciones liderada por organizaciones que trabajan con la comunidad API. Y ya sabemos que muchas de esas políticas fueron creadas como un medio de limitar el acceso legal a los Estados Unidos. Con mis comunidades del Asia, Pacífico, latinos, etcétera. Podemos retroceder a la época de la comunidad asiática o china, por ejemplo. Entonces trabajamos conjuntamente con la comunidad API para ampliar las categorías de visados, las cifras de visados de manera legal que se puede hacer. Eso beneficia no solo a la comunidad asiático-americanos o de islas del Pacífico. Y esta idea de siempre ser considerado un extranjero y no pertenecer a la familia de Estados Unidos, sobre quién es estadounidense, es importante que seamos firmes en momentos en los que vemos que una comunidad se ve atacada. Es fundamental que le veremos la voz en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas asiáticos y del Pacífico y los hermanos y hermanas negros también, que siguen maltratados para transformar la sociedad. Otra parte que está legada a esto es la noción de quién se puede convertir en estadounidense en base a este sistema. Diría, en los últimos 10 años, 94% de personas detenidas o deportadas en Estados Unidos de 2008 a 2018 han sido personas de América Latina. De México, un porcentaje muy alto, más del 60%, también de Centroamérica. Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños detenidos y deportados. Y por último, también de Sudamérica. Nuestros inmigrantes, nuestros hermanos y hermanas negros pertenecen más tiempo en situación de detención. Lo que decía el profesor Masik, creo que lo ha dejado claro, que esto crea un sistema en el que personas que están encarceladas fácilmente, una vez que están aquí, son mucho más fácilmente deportables, entre comillas. Pasamos a la siguiente parte de la conversación y los últimos dos panelistas. Pasamos a ese sentimiento de pertenencia. Es muy importante, lo has habido suido. Aunque muchos de nosotros, aunque nacemos en Estados Unidos, siempre está la pregunta de dónde eres. Y el mensaje implícito es que no eres de aquí y que no perteneces a este país. Y con esa noción, con esa idea de, no solo cuando hablamos de políticas, sino del sistema y la cultura que está arraigado en nativismo blanco. Es difícil, si no eres blanco, ser percibido como alguien digno o alguien que realmente pertenece a este país. Para los últimos dos panelistas, una de las cosas en las que nos queremos centrar es cuando hablamos de la creación de un sistema socialmente justo para abordar los derechos de los migrantes. Tenemos que hacerlo de una manera en la que los migrantes tengamos en cuenta que los inmigrantes no son un ente monolítico. Muchos de ellos son invisibles. Hemos hablado sobre este tema muchas veces. Ya mucho tiempo hace que la invisibilidad, quién es visible, quién es invisible. Los próximos dos panelistas van a hablar de grupos de migrantes que tradicionalmente e históricamente no están presentes en las conversaciones sobre política y derechos migratorios. Y queremos resaltarlo como parte de esta conversación. Nuestro primero de los últimos dos panelistas va a ser Odilia, que va a enfocarse en los grupos indígenas y migrantes indígenas y migrantes indígenas acerca de sus derechos y la justicia migratoria. Odilia tiene la palabra. Hola. No voy a traducir lo que acabo de decir, pero quiero comenzar con eso, con ese mensaje, que no sepan lo que acabo de decir. Y lo he hecho muy despacio. Gracias, Juan. Para mí, cuando hablamos acerca de migrantes e inmigraciones, personas deportadas, que se quedan, nunca se habla de los pueblos indígenas. Nunca hay una conversación acerca de su existencia o nuestra existencia. Menudo escucho la narrativa, es latinex, tenemos las cifras, 60% de mexicanos se les deporta o guatemaltecos, pero dentro de ese porcentaje, nadie alude al alto porcentaje de personas indígenas. En México hay 68 naciones indígenas. Y algo que he olvidado, estamos en Tongva, en la tierra Tongva. Si no somos de la nación Tongva, no somos de aquí. Todos somos migrantes. Vivimos en la tierra Tongva y tenemos que cambiar la narrativa cuando hablemos de que este es un país de inmigrantes. Este es un país que pertenece a los nativos americanos, antes de que vinieron los invasores. Y a lo mejor puede parecer algo radical para algunos, pero esa narrativa tiene que cambiar para reconocer la existencia de pueblos indígenas en los Estados Unidos y también la narrativa de los latinex. Y se nos entremezcla en ese grupo de latinos, latinas, y no es así. Te voy a dar un ejemplo. Una persona a la que le tengo mucho aprecio, que murió de COVID. Y en la lista, en la noche que me murió, vi la lista del condado de Los Ángeles que pone de cuántas personas han muerto de COVID. Mi tía, mis padres han muerto de COVID. Y se nos etiquetaba como latinos. Estos hombres enterrados ahora nunca han aceptado esa identidad latina. Pero en el certificado de defunción, el acta de defunción pone latín. Y eso es el daño que la narrativa latina nos hace a nosotros. Lo llamo el último asesinato del Estado a los pueblos indígenas. Incluso en tu acta de defunción, no tienes derecho a ser identificado como una persona indígena. Y le doy este ejemplo porque ocurre, ocurrió con una colega intérprete mía, que en todas las hospitales, casos de asilo, si nuestra lengua no se tiene en cuenta. Ese es el final, el fin de nuestra existencia. Hablamos de migración indígena, llevamos aquí muchos años y me complace compartir el mapa de nuestra existencia en el condado de Los Ángeles. Hay muchos mapas, muchos datos, mucho trabajo, pero hay muy pocos datos acerca de nuestra existencia en el condado en Estados Unidos. Así que voy a compartir con ustedes estos datos y lo llamamos Estamos Aquí, que tenemos que afirmarlo así, que existimos como pueblo indígena. Y ahora, cuando empezamos este mapa, a trazarlo, había 86 lenguas indígenas que se hablaban y ahora tenemos 21 lenguas indígenas en el condado de Los Ángeles. Hablan y lo vamos a publicar en unos meses y hemos recabado estos datos a través de los fondos indígenas. Hemos recaudado 2 millones de dólares. Hemos dedicado 1,7 millones de dólares a pueblos indígenas en el condado de Los Ángeles. Este mapa interactivo, creo que te ha dado un poquito en cargar. Creo que está más abajo. Continuaré mientras que está cargando el mapa. La comunidad con la que hablamos se sienten más cómodos hablando en su lengua indígena. Y las lenguas que se hablan son zapote, kiché, chinanteco, ayúg, mixteco y la más importante son kiché y zapoteco. Lo sabíamos, obviamente, porque trabajamos con la comunidad. Pero ahora que lo tenemos en datos, en cifras, es una muestra pequeña, pero para nosotros es muy importante. Pero con esto podemos mostrar que existimos. Porque siempre que vamos nos preguntan, ¿tienes datos? ¿Tienes cifras? ¿De dónde sale esta idea de que hay tantas lenguas que se hablan? ¿Cómo sabemos que existe esa necesidad de estas barreras lingüísticas en las comunidades indígenas? Les voy a mostrar el mapa. Aquí está. Este mapa nos indica en qué parte del condado de Los Ángeles se hablan estas lenguas. No tengo muchas aptitudes tecnológicas, así que tengan paciencia conmigo. Entonces, los puntos rojos representan zapoteco, es Westlake, South Central, son personas indocumentadas indígenas. Hemos recabado datos gracias a un fondo de 1,7 millones de dólares. Pero aquí no se recaba datos de personas documentadas. Porque hay muchas, por ejemplo, personas como yo, que llevamos aquí hace 40 años. Mis padres llevan aquí 50 años y otros miembros de la comunidad zapoteca o de la que procedo llevan aquí desde los 60. Entonces, no se contabilizan en esta encuesta. Cuando hago clic, la segunda es kiché. No sé cómo usar el mapa muy bien. El azul es kiché. El rojo es... Quizá Odilia puede hablar porque me fascina mucho la idea de este mapa. Cómo nos estás mostrando este mapa para mostrar la presencia de personas indígenas indocumentadas en este caso en Los Ángeles. Y hiciste otro documento, otro comentario muy profundo que muestra cómo los datos, cuando se habla de políticas y muchas veces se amalgama o se incluye a los pueblos indígenas con otros grupos. Entonces, ¿cómo vas a usar estos datos para organizar distintos enfoques de políticas o estrategias que tienen que ver directamente con los pueblos indígenas en Los Ángeles? Tuvimos que crear este mapa, aunque hay algunos datos en el fenso. Tuvimos que crear nuestro propio mapa. Yo soy intérprete en hospitales y todos los días veo niños y niñas. Por ejemplo, un caso. Una familia fue a un hospital local en Los Ángeles, los se quitaron a los niños, a los padres se los diagnosticaron con un retraso intelectual. Y cuando llegué me dijeron, mi organización tiene intérpretes, ¿cómo podemos ayudarles en su labor? Me dijeron, ¿cuáles son los datos? ¿Puedes demostrar que cumples con el umbral del 5% para tener a alguien de tu lengua? Realmente me rompió el corazón porque no tenía manera de demostrar que existíamos. Y seguí trabajando como intérprete en este hospital, seguía topándome con muchas familias que no sabían qué enfermedad tenían sus hijos, que algunos niños iban a morir, los padres no lo sabían. Y seguía yendo al mismo departamento. Tenemos un intérprete en K'iche' y en Zapoteco. Y me decían, ¿cuáles son tus cifras? Quiero usar estas cifras para que haya acceso lingüístico para estas poblaciones en el candado de Los Ángeles. Necesitamos el apoyo de las otras organizaciones pro inmigrantes, porque ese discurso nos mata cuando se nos dicen somos latinas. Y son académicos respetados en USC y nos dicen, todos los mexicanos hablan español y Odilia, que no tiene ningún título universitario, me dice, no, 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 usamos otros. ¿A quién van a creer? Pues a los académicos, no a mí, que no tengo un título universitario. Por eso es importante crear nuestro propio mapa y también impulsar otras políticas. Con esto hemos podido recaudar y dedicar 1,8 millones de dólares en boletos, en bonos, en vales para comida, para estas familias indígenas. Trabajo también con el departamento de servicios de la infancia y con los juicios y decirles, cada vez que no hay un intérprete para personas indígenas en hospitales, en tribunales, esos niños acaban en familias de aconseja, se les arrebatan a sus padres, porque los derechos no se les ha explicado en su lengua indígena. Esa narrativa, esa falta de datos de personas indígenas es el, digamos, es la puntilla, es el último disparo para acabar con nosotros realmente, si no se nos contabiliza. Estamos aquí, seguimos resistiendo y queremos seguir haciendo, realizando cambios para la comunidad. Quería decir que algo que me quedó muy claro y fue muy bello de lo que estabas diciendo, es que en esta era de la data, de tener los datos y demás, vemos que tener esta categoría de las minorías a veces es algo que se usa, como decir, bueno, no es significativo porque no eres una mayoría, no representas una población muy importante. Creo que lo que queda claro y muy presente es que hay miles de personas indocumentadas en Los Ángeles y tenemos que prestar atención a estos inmigrantes indígenas, aunque no constituyan una mayoría de lo que normalmente se reconoce como el grupo latino. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para tener un poco más de tiempo, vamos a pasar a Nana, que va a hablar acerca de la criminalización y la inmigración y la inmigración, cómo están conectadas. Por ejemplo, para hablar acerca de las políticas que tienen como objetivo, como blanco, a los migrantes de raza negra y que se ve como estos migrantes negros se ven afectados de manera desproporcionada por esta máquina de deportación que son los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Manuel, Kim, todos los que han organizado este evento. Ha sido fantástico. Gracias a mis colegas del panel. Me inspiran muchísimo las palabras de mi hermana Odelia. Odelia, nos has hablado en tu lengua indígena y también me expresaré en mi lengua Shanti de Ghana. Quiero dedicar un segundo para respirar y a hablar y pensar en los compañeros y compañeras negros y otros que están en de duelo por los últimos asesinatos. En el último asesinato de Dolight Bailey, de Somalia, de 23 años, en Minneapolis, que han sido asesinados. Y pienso en lo que hablaba Angélica, lo que siempre somos los demás o somos siempre, ese sentimiento de siempre ser extranjero. Y nos recuerda que los afroamericanos siguen siendo de los demás. No se les considera como estadounidenses o digno de ser estadounidense después de 400 años de dedicar sangre, sudor y lágrimas a este país. Es como una forma de antinegritud, para denominarlo de una manera. No se nos ha dado esa oportunidad y si los afroamericanos no pertenecen, nosotros tampoco. Y si tenemos un sentimiento de pertenencia, aunque sea a través de una fecha colonial, eso va a llegar solo como resultado de la aceptación y el tributo a la dignidad humana y derechos de los negros y en particular los afroamericanos de este país. La pregunta que decías, Juan, después de las manifestaciones del año pasado, la tortura de camerunenses en AES, la esterilización de mujeres en centros de detención, todas estas pruebas de los daños del trauma, de las muertes que surgen de las fuerzas de seguridad estatales y federales. Me sigue consternando cuando hablamos de la deportación y muchas veces no se establece el vínculo con el sistema de sanción, esta criminalización. Creo que esta expresión está muy arriesgada en esta criminalización de los negros o la negritud. Cuando hablabas acerca del sistema migratorio que está quebrado, los que estamos trabajamos en esta intersección entre la justicia colonial y los derechos humanos. Y esto está diseñado. Cuando analizamos los distintos cambios que se han realizado, ya sea la ley de exclusión de los chinos o pasando a las leyes del 96, criminalizando. Y la de la 94 hasta la que vemos al día de hoy. Esto es así. Así se había programado. No es algo que sea accidental o que en algún momento surgió así de la nada. Siempre ha sido así. Lo entendemos como inmigrantes negros porque estamos en esta, nos encontramos en esa intersección entre justicia social y los derechos de los inmigrantes. Entonces, nos guste o no, sabemos que no somos libres, al igual que muchos inmigrantes no son libres en ese sentido de la palabra. Tenemos el deber de contrarrestar este movimiento antiniegro y esa criminalización que está teniendo lugar en el país. Se hablaba acerca de la amenaza latina o que se les caricaturiza como traficantes, como violadores. Lo que se intenta es el mismo atuendo que se le ponía a los afroamericanos. Afroamericanos lo ponemos a cualquier persona o cualquier grupo al que quieren excluir, al que quieren criminalizar. Es lo mismo, el mismo atuendo. Cuando analizamos los datos, lo hemos hecho anteriormente con la Universidad USC y el REI, el Instituto, el Doctor Pastor. Lo hemos hecho anteriormente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, NYU. Cuando analizamos los datos, vemos que el 75% de inmigrantes de raza negra, personas que han sido deportados en la mayoría del Caribe y del continente africano y del Caribe, que son deportados en base a un antecedente criminal o penal. Hablamos, y lo cuando comparamos, 45% comparado con México. En el caso de México, un poco más en Centroamérica. Pero nadie se acerca, ningún grupo se acerca al 75%. Cuando analizamos el Caribe solamente es aún peor. Hablamos del 83%. Nos analizamos de nuevo en 2019, en los últimos que tenemos, las últimas cifras. Hay muchísimos países, al menos 65% en el Caribe, en el que 100% de las personas deportadas han sido deportadas por temas penales o criminales. En Jamaica, 95%, Haití, 80 y pico por ciento. Y cuando hablamos, y cuando incluimos países de la África continental, incluyendo mi querido país natal de Ghana, hablamos de un 60, 65% que se ha deportado en base a una base penal. Aunque se demuestra que ninguno de estos grupos comete delitos en un índice superior a otros grupos, tampoco dentro de los grupos afroamericanos. Entonces, no son, entre comillas, crímenes o delitos. Es porque hay una persona que, por tener un ambientador en el índice para las brisas o dentro del coche, pues puedes acabar muerto. Entonces, ya ha habido diversos asesinatos a manos de la policía que no han recibido el mismo trato mediático, pero eso también forma parte de nuestras vidas cotidianas, son migrantes y se nos separa de ello. Pero es algo que no nos debe preocupar solo como inmigrantes negros. Entonces, hay muchas personas, lo que digamos que a nivel total no representamos un gran porcentaje, pero es lo que pasa a las personas de raza negra. Estamos hablando de 150.000 familias que han sido deportadas en, por un, aduciendo una base penal. Entonces, algo que nos debe preocupar, porque está totalmente desproporcionado esta criminalización, que es igual a deshumanización. A medida que la persona se convierte en un criminal, o el violador, el traficante, o al final se convierten en personas que no son dignas de esta dignidad humana o de derechos humanos. Tenemos migrantes negros que tienen seis veces más probabilidades de acabar en un confinamiento solitario. O estar detenidos durante más tiempo en espera de una fianza, por ejemplo. Tiene mucho que ver con este tema de la niegritud o la comunidad negra. En este caso, solo una. Y tenemos hasta la una y media, así que quiero dar la oportunidad de hacer preguntas en este panel. Así que debería mirar en la labor que hace fantástica de Baji en su página web. Algo que quiero poner sobre la mesa, el tema de la racialización. Por un lado, si pensamos en la racialización como una criminalización de los cuerpos negros, alacaludías. Por otro lado, la racialización tiene lugar. Y alude a lo que decía Doug, es la racialización de inmigrantes como mexicanos, por ejemplo. Es otra manera en la que estos matices sobre quién está viniendo y se ve afectado por estas políticas, se le denieva. ¿Quién supone o quién es un migrante indocumentado? Es una cosa que es un elemento muy racializado. Otra realidad que tenemos que tener a nivel del hemisferio de las Américas, latino, latina, latinoamericana. Esto no excluye a la población negra. Muchos negros de América Latina que es racializado no solo en sus propios países, sino cuando también vienen a Estados Unidos. Y creo que el entender los matices de la negritud en los Estados Unidos es algo muy importante sobre lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos acerca de los inmigrantes negros y quiénes están siendo deportados, que vienen del Caribe y demás. Son temas muy importantes. Pero quiero darle la palabra de nuevo a Doug. Me pregunto si puedes hablar acerca de la manera en la que hablabas de cambiar los patrones migratorios de México en Centroamérica, la labor que has hecho con tomar, prestar más atención a los migrantes indígenas o de raza negra en este panel. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Está muy claro que hay mucha estratificación, especialmente en la comunidad latina, en Estados Unidos. Sabemos que en el noroeste, cuando la población de ganano es Centroamérica o Sudamérica o México, más bien Caribe, es del Caribe, la raza es una línea de división muy grande. Y la raza contribuye fuertemente a la segregación que sienten los latinos en el noroeste, que tiene que ver con la raza en realidad. Inclusive la población latina en general, que va más allá de las poblaciones del Caribe, existe pruebas fuertes de discriminación por color de piel en el mercado laboral. Hice una encuesta para nuevos inmigrantes y explícitamente escribimos datos en cuanto a color de piel para estudiar el grado hasta el cual hay acceso, diferenciación o discriminación entre inmigrantes también. No solo los latinos, pero todos los inmigrantes. Y lo que descubrimos fue sorprendente, especialmente latinos con latinos. El color de la piel, la estratificación es una realidad, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Si bien se desempeñan con diferentes mecanismos en dos regiones y de hecho es un factor relevante para considerar en Estados Unidos, por ejemplo, en el bienestar de las diferentes poblaciones. Sí, muchas gracias. Me pregunto si alguien más en la mesa redonda quiere hacer alguna pregunta, mencionar algo, alguien quiere preguntar algo. Sí, soy Angélica. Una de las cosas, volviendo a lo que decía María Elena Duras, no sé bien, viene por video. Creo que no se habla lo suficiente sobre derecho laboral. Sí hemos hablado sobre empresas que son prisiones privadas y que en realidad se están beneficiando de esta penalización que se habló ya. Por otro lado, tenemos las empresas y los negocios que de hecho están ganando dinero por el hecho de que no hay personas con condición inmigratoria legal y por eso se los utiliza en su contra en el lugar laboral, en salarios, protecciones y demás. Trabajamos con trabajadores inmigrantes de bajos salarios y se ve que no se les paga muchas veces el salario. O sea que hay que entender realmente ese vínculo que existe entre explotación laboral y derechos laborales y conectar la legalización y el cambio de nuestra condición inmigratoria como un adelanto de derechos económico, al avanzar los derechos económicos. Por otro lado, el otro componente, soy mexicana y mi esposo es de El Salvador. Viajamos mucho a El Salvador y las personas de El Salvador tienen todo dolarizado. Todo se trata de pagar en dólares. Todo se paga en dólares, si bien el salario mínimo en El Salvador es unos 300 dólares por mes. Y por supuesto, el costo de la leche o el costo de la gasolina o tantas cosas, básicamente es un costo estadounidense porque dependen tremendamente de las remesas para poder sobrevivir. Y creo que nosotros tenemos que hablar acerca de la economía, la situación económica y las situaciones en las que están la pobreza que impulsa a las personas a desplazarse. Eso es insostenible, realmente. Y yo creo que el componente económico debe expandirse. Se habla de la contribución de los inmigrantes acá, pero tenemos que entender que ese impulso económico es lo que les obliga a las personas a irse de su país o para elegir irse a un lugar donde de hecho puedan sobrevivir. Sí, es cierto. ¿Alguien desea responder o agregar? Muy brevemente. Y volvemos a lo que usted decía. En realidad es sumamente importante porque nos lleva más allá de hablar de la componente de legalización. Tenemos que hablar de la integración, no solamente integración, pero justicia económica, racial, social. Y eso tiene que ver muchísimo con la forma en que las empresas estadounidenses han usado la mano de obra racializada, la mano de obra de género en este país. O sea, que hay que escuchar esto de un salario digno, mínimo. Y los derechos laborales son claves para entender el enfoque de justicia social cuando se habla de la migración. ¿Qué significan las políticas humanas? ¿Por qué están arraigadas en la justicia social, económica o racial? Hay que hablarlo dentro de ese contexto. ¿Alguien además desea responder o hacer alguna pregunta al resto de la mesa redonda? Yo sí tengo una pregunta. Pregunta. Muchas gracias, Angélica, porque estoy pensando en las raíces de la migración y lo que impulsa que la gente se vaya del Caribe o del continente. Es componente económico, pero también es político. Ahora, yo vuelvo a algo de California. Mi pregunta está arraigada acá porque se está haciendo mucho trabajo, pero las organizaciones abolicionistas como Parchi y Evans que han estado trabajando tanto a nivel local como estatal para resistir la criminalización, para dar un marco alternativo a abolicionistas, para trabajar dentro de un sistema de sanciones penales. Pero no se ve que ocurre lo mismo en cuanto a la inmigración, la detención y demás. Como para, quizás podemos eliminar la inmigración privada, digamos, el componente privado de inmigración en California, por ejemplo, las personas que trabajan en el Departamento Correccional de California, está bien, si es parte del sistema público de encarcelamiento en este país, bueno, está bien. Entonces hay que preguntarse de qué forma se puede presionar tanto a los representantes estatales como federales para que estas ideas que a ellos les pareciera muy claro en cuanto a las sanciones penales dentro de lo que están proponiendo en cuanto a inmigración, porque no existe. Tenemos todas clases de leyes penales que escriben los californianos. Tenemos todos estos componentes, estas piezas que siguen criminalizando, si bien supuestamente estamos más iluminados en cuanto a la parte de sanciones. Sí, Angélica, pero me pregunto, ¿podría usted elaborar un poco más acerca de esto que ha dicho? Pero además, dado el hecho de que esta semana hemos descubierto que el Centro de Convenciones de Long Beach, el Pomona, Fair Grants, eran utilizados como para refugios temporales, por así decirlo, pero en realidad son centros de distensión. ¿Cómo se lidiar con esto? Abolicionistas, abolir, ¿cómo hacemos para mejorar las condiciones en las que viven estos niños sin contribuir o caer en ser cómpleces con el Estado que retiene a niños? Bueno, sí entiendo. Creo que cualquier organización que trabaje con derechos de inmigrantes tiene que ser una organización que por definición, o se debe considerar por definición, una organización de justicia penal. Y desde ese lugar, tenemos que entrar en diferentes cosas, participar en la disminución de la criminalización a todo nivel. Por ejemplo, en este Estado y en el Estado de Washington, hemos participado, por ejemplo, en condenas, en sentenciar, entendiendo que para los inmigrantes hay ciertas sentencias que de hecho se aumentan porque van a ser deportados y considerar la deportación como un aumento adicional de la condena, que de hecho apunta a las personas de color de piel negro, asiáticos, marrones y demás. O sea, que hay que estudiarlo y participar y hablar. ¿Por qué deportan a las personas? Muchas veces por una infracción penal que es de menor cuantía. Entonces hay que participar en disminuir las condenas y también examinar estas condenas, estas sentencias. Y hemos trabajado durante décadas en todo esto. O sea, que en California hemos avanzado en este ámbito, pero hay mucho más por hacer. Pero en el movimiento de reforma penal más amplio, hay instancias en las que se puede participar y tenemos el avanzo. Y hay que agregar y o en centros de detención inmigratoria, cuestiones inmigratorias. Muchas veces se vuelven algo controvertido. Es hablar de la inmigración dentro del movimiento de reforma de justicia penal. O sea, que lo que tenemos que hacer en realidad es trabajar de tal manera como para que las protecciones para las comunidades sean incluidas en la reforma penal o en todos los adelantos que se hacen dentro de la reforma penal, dentro de lo mismo. En tercer lugar, en cuanto a las leyes inmigratorias, sí tenemos excepciones que permiten. Tenemos excepciones universales que permiten que las personas presenten su caso y que no haya estas exclusiones. Y es una lucha increíble porque tiene que ver con el marco de criminalización dentro del que trabajamos. Cada vez y todas las veces tenemos que defender esto. Todo lo que se puede hacer para defender esto dentro de la ley de inmigración hay que hacer. Y hemos tenido ciertos logros, inclusive, dentro de la ley de inmigración. No era lo que buscábamos, pero existen muchas más excepciones, inclusive para aquellos que han tenido condenas previas, penales, inclusive para aquellos que habían sido deportados. O sea, que hemos logrado ciertos logros, pero no tan rápido como nos gustaría. Y en cuanto a los centros de inmigración en Pomona y en Long Beach, son centros de acogida de emergencia. Muchos de los niños descubrimos hoy justamente que el 90% de los niños que están en esos centros tienen algún pariente de la familia que está en la región o madre, padre, tío, tía, alguien. Tienen un teléfono y se los puede vincular. O sea, que esos centros es para inmediatamente tratar de unificar a las familias rápidamente porque no hay ningún niño que deba estar detenido. Pero los niños se presentan solos y necesitan ser o pasar por un proceso para que se puedan reconectar con la familia. Hemos tenido la experiencia y hemos trabajado con gente de San Bernardino y Pomona antes en que vienen y dejan gente ahí nomás en el medio de la calle. Son personas a quienes se les ha dado asilo, pero no tienen dinero, no tienen alimentos, no tienen albergue. Y por eso tuvimos que de alguna manera participar en el proceso para lograr que tengan donde estar, que tengan una persona, dinero, ropa. Y los niños necesitan ir rápidamente a estos centros de acogidas para llevarlos rápidamente a reunirse con la familia. Porque si no, ¿por qué estos niños no están acá para empezar? Porque no hay un sistema jurídico, porque los padres acá están indocumentados, necesitan legalizarse, están indocumentados. ¿Cómo van a pedir que traer a los niños? Todo eso se debe arreglar. Y yo siento que son consecuencias realmente de una cosa que está tan y tan mal, tan mal, que hay que cambiarla. Yo no veo la contradicción por eso entre trabajar dentro de un marco de abolición, de aboler, y tener estos centros que permitan que los niños puedan tener un lugar seguro y puedan pasar a los brazos amorosos de su familia. Sí, Odilia, por favor. Usted ha mencionado a los niños en estos lugares de detención. Y acabamos de estar en San Diego. Cuando llegan a San Diego, fue muy difícil realmente ver todo lo que estaba pasando ahí. Y una cosa sumamente importante para nosotros, y lo voy a seguir mencionando todas las veces que necesite, es el acceso al idioma. El primer grupo de niños con los que hablamos eran niños Kexchi, Kexchi de Altavera Paz. Esos niños, no sé si saben lo que pasa ahí, pero son las transnacionales de aceite de palma que están presionando a estas personas y los niños terminan en detención, pero no se pueden reunir con su familia porque nadie se puede comunicar con ellos. También encontramos una niñita Kexchi que estaba hablando con un señor, que estaba con un señor con el que conoció por teléfono hoy hasta que Alba, que era la intérprete de Gichang, que ella también tenía, estuvo 45 días en un centro de detención y hablaba Kexchi. Por fin la niña habló y dijo, yo me estuve por reunir con este señor que no conozco. Yo llegué aquí con el primo y ahora está, irme a un lugar que se llama ciudad. Así que, en realidad, es sumamente importante que en estos lugares, estos centros de detención, los niños indígenas deben tener acceso al idioma porque hemos vuelto a hablar de los derechos de inmigrantes, de que los niños lleguen con sus padres lo antes posible, pero ustedes saben que los niños indígenas se quedan atrás por el problema de idioma. Alba estuvo 45 días ahí porque no se podían comunicar con ella y muchos niños indígenas con los que ella estaba seguían ahí todavía, inclusive después de haberse ido, justamente por un problema de idiomas. Entonces, aquellos que trabajan en derechos de inmigración, ustedes tienen acceso a los centros de detención porque nosotros no lo tenemos. Hay que hablar de eso. Hay muchísima burocracia. Inclusive para estar ahí, hay que ser seleccionados, tenemos que tener toda una investigación con el FBI. Cuando por fin se haga todo eso, pasan dos semanas hasta que podamos hablar con los niños. Los niños ya han sido puestos en libertad o ya los han devuelto a país de origen o les ha pasado otra cosa. O sea, estamos, se habla de los centros de detención para niños indígenas, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Se habla de inmigrantes, de América Central, pero entre los centroamericanos tenemos niños indígenas y nosotros tenemos que pedirle a los aliados que pueden entrar, que nos llamen. Tenemos dos intérpretes que pueden ayudarles. Para que no podemos entrar porque no tenemos los requisitos. Repito, porque sistemáticamente nos están ignorando, nos están borrando como pueblos indígenas para tener, no sé, seguro, lo que quieran. Todo eso hace falta dinero. Muchas organizaciones indígenas no tienen. Yo debo decirlo públicamente. Angélica, no hubiéramos podido ayudar a las personas indígenas, ni siquiera con sus datos, porque teníamos que tener un cierto número del gobierno para poder acceder a un millón ochocientos mil dólares de cupones de alimentos. Por fin, hablamos con Angélica para que sea la primera en responder y nos dijo que sí. Ni siquiera tenemos los requisitos como para poder lograr todo este apoyo para llegar a los niños y poder ayudarles. Yo creo que finalmente hay que depender con los aliados defensores de los inmigrantes para que nos llamen si encuentran con esta situación, si hablan con un niño que no se puede comunicar en español o que están ahí sentaditos en un rincón porque así encontramos a las niñas. No hablan con nadie. Pónganse en contacto con Cielo. Tenemos los intérpretes y hablen con las otras organizaciones indígenas que están ahí. Somos solo seis. O sea que nos pueden llamar, nos encuentran por Google. Aquí estamos. Queremos apoyar todo el trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias, Odilia. Creo que ya nos quedamos sin tiempo. Y si nos avanzamos rápido, Manuel y Anai me van a sacar corriendo porque siempre les gusta terminar puntualmente. Quiero agradecerles a todos ustedes. Todos ustedes están haciendo trabajos excelentes, increíbles, hemos aprendido tantísimo acá. No solamente acerca de las formas económicas y políticas tan profundas que debemos considerar para enmendar las políticas en cuanto a los derechos y las fronteras y las implicaciones. Por ejemplo, las transaccionales de Palmas que desplazan a las personas en América Central. Hemos escuchado estas cosas también, la búsqueda de derechos laborales dentro de Estados Unidos. Esto es un party muy importante para pensar en la integración de inmigrantes. Yo creo que todo lo que están haciendo es sumamente importante, es conmovedor. Y gracias por dedicarnos este tiempo y por compartir este tiempo con nosotros. Esperemos que esta sea la primera de muchas conversaciones que podemos tener de este nuevo instituto. Inició hace siete meses que trabaja con el Equity Research Institute. Seguiremos teniendo este tipo de conversaciones para poder vincularnos, para poder conectarnos y tener un enfoque hemisférico. Le doy la palabra a Manuel. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan. De hecho, aplausos para la mesa redonda. Fue un debate muy interesante. Se me ha pedido a mí hacer un par de cosas. En primer lugar, resumir lo que hemos hecho hoy día. Y creo que mientras escuchaba, diseñé diez lecciones para quedarme. Y luego debo agradecer unas cuantas cosas. Primero, porque creemos que si les devolvemos tiempo, ustedes nos van a agradecer y van a volver la próxima vez. Las primeras lecciones, diez lecciones que arrojó el día de hoy para mí. Uno. Doug Massey es una estrella. Esta historia que nos contó Angélica, que se inspiró en Doug Massey para poner un contexto y hay un marco alrededor de su experiencia. Y que, no sé, le ayudó a tener el análisis de la labor increíble que él hace como líder en el campo de derechos humanos. No sé si usted sabe realmente todo lo que eso significa para un docente académico. El entender que han lanzado alguna semilla de entendimiento en una persona brillante y eficaz como usted. Doug es una estrella. Nos enorgulleció a la profesión de sociología. En segundo lugar, queda mucho por aprender de América del Sur. Y mucho que aprender de los sistemas de inmigración de Centroamérica, que en sí también están bastante embarrados. Pero hay cosas de América del Sur en cuanto a dar derechos, a la situación de derechos humanos, tratando de lograr tratados que nunca sucedió cuando existió el TLC en cuanto a derechos laborales y de migrantes. Las personas de los Estados Unidos siempre piensan que solo podemos aprender a nosotros mismos, pero queda mucho por aprender de los demás. En tercer lugar, lo que cité del libro de María de Noza, que intentaré contarles una historia con respeto para que no sea silenciado, para que no sea invisible. Yo creo que debo agregar lo que dijo Odilia y lo que dijo Nana, acerca de lograr que las experiencias de los pueblos indígenas y de los migrantes negros no sean invisibles. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos, tener estas historias, contarlas, y contarlas en esos espacios a donde se puedan contar esas historias, como lo hizo hoy Odelia Nana. Cuatro, y me parece que esto emana de lo que dijo María Elena y Angélica, entre otros. Hay mucho que hacer a nivel federal, pero también hay un punto de acción en el Estado y en el nivel local. La idea de una residencia en California, de tener una residencia en California, lo que se puede hacer para los inmigrantes indocumentados indígenas, eso es sumamente importante, son cosas que podemos tomar a nivel estatal y local, en cuanto a políticas. En quinto lugar, el sentimiento anti-inmigrante y el racismo anti-negros están muy entramados entre sí. Esa fue la conversación que tuvimos con María Hinojosa, es algo que Nana también mencionó muy claramente, y también lo dijo Angélica. Durante este debate, el hablar de los derechos de inmigrantes y lo que debemos atacar, el racismo, la xenopobia y la supremacía blanca, que mencionaba Tomás. Seis, nuestras vidas son multidimensionales y así deben ser nuestras estrategias. Cuando hablamos de mejorar la vida de los migrantes, las cuestiones de condición inmigratoria, lo que pasa en la frontera, lo que tradicionalmente se considera parte de inmigración, son muy importantes, pero también los derechos laborales, la vida económica, para poder crear un hogar para las familias extranjeras, para que empiecen sus propios negocios o para todos. De hecho, es sumamente importante en cuanto a la lucha de inmigración. Los derechos de inmigración son los derechos laborales y los derechos laborales son derechos de inmigración. En séptimo lugar, y tiene que ver, estas cuestiones están entramadas, interconectadas y así deben ser nuestras luchas. No se puede pensar en movimientos aislados el uno del otro. Debemos conectarnos y en el considerar cómo hacer la transversalidad e interseccionalidad en el movimiento, en el análisis, es sumamente importante. Ocho. Estoy muy complacido de que esto se estructura, en el día está estructurado como se estructuró. O sea, que se habló de política, pero se habló del alma porque detrás de estas crueles políticas que Angélica describió como roto, como el vidrio, o partido como el vidrio, que nos cicatrice, nos raspa, hay una deshumanización muy intensa que permite que la crueldad se convierta en la política pública. Y para que podamos cambiar la política pública, tenemos que hacer una extracción en el alma, como María lo mencionó, el contar la historia para que las personas conozcan la experiencia que viven los migrantes negros, indígenas y otros, que conozcan esa experiencia plena para que la deshumanización que está encarnada en las políticas pueda ser sustituida sustituida por el amor que está encarnado en la justicia. Nueve, he aprendido hoy, y Odilia, me has ganado el corazón cuando mostraste los mapas y los datos. Las datos y la investigación sí pueden marcar una diferencia. Para los académicos y los estudiantes que son parte de todo esto, deben entender que los datos y la investigación sí pueden marcar una diferencia, especialmente si se hace en colaboración con, y si se ponen las herramientas en manos de los organizadores comunitarios, pero podemos contribuir. Por último, aprendí que ustedes también pueden marcar una diferencia. Pueden actuar a nivel local con los gobiernos de la ciudad, organizaciones comunitarias, presionando a los legisladores, a los congresos para que hagan lo que tienen que hacer. Y hay veces para algunos hay que hablar con la familia para hacerles cambiar de opinión. Queremos entonces agradecer a la mesa redonda, a los panelistas, por haber sido parte de este diálogo. Queremos agradecer al público por su profunda participación en este día. Queremos agradecer también a los patrocinadores, el Departamento de Estudios Estadounidenses y Etnia, el Departamento de Sociología de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el Centro Solbright para Innovación Social, la Facultad de Derecho, Instituto de Estudios, el Race and Equity Center y el Instituto de Humanidades. Algunos, inclusive, tienen su propio logotipo para que se vean y los demás simplemente repiten UCC-UCC. De todas maneras, esta es la Universidad de Southern California en la tierra Tonga que hemos homenajeado al principio de este encuentro. Quiero también felicitar a la Pan-Yan Chair de la Sociedad Civil y al ganador de la beca Daisy Delofend que ha hecho un trabajo extraordinario con el grupo y en el concepto de esta conferencia con nuestros socios del Centro por Latinx y Estudios Latinoamericanos, Juan de Lara, en su primer año de operación. Maravilloso y en particular deseo agradecer a algunos miembros claves de mi propio centro de investigación, el Instituto de Investigación. Quiero agradecer al director asistente Jody Bolejo por participar con tanto a INCO. Quiero agradecer a Emma de Opilović, a Kim Tavari por todo el trabajo hecho tras bambalinas para que todo esto funcione muy bien. quiero agradecer a Loren Patiño Vélez por su gran trabajo en cuanto a publicidad de redes sociales y además quiero agradecer a Gladys Malveran y a Blanca Ramírez con Jody una clase que trabajó en las redes sociales para difundir la información y Blanca con Jody trabajaron para el blog Encuentro que está en nuestra página donde hubo tres contribuciones de Juan de Daisy y de Doug para sentar los fundamentos de esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes y anunciamos orgullosamente que vamos a terminar 15 minutos antes de lo planeado porque así funcionamos nosotros en IOSI y en el Instituto de Investigación que ha llegado el momento de la música así que vamos a ver lo que va. Muchas gracias a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Just think, bullshit, you gotta put it out Are you really ready for the smoke like a special house? Ready for the revolution? Who ready to ride? It wouldn't be televised, so tell me who ready to die The downtown going up Where we at? We at the liquor store Nigga about to get us a film Know they about to start looming There are still 50 people and it's all because of the music, right? Yes, shit Never understand what he do Yes, Anderson Patrick Do that to him Which was written right after the murder of George Floyd in the protest ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!